Rubén Villahermosa presenta la metodología Wyckoff en profundidad, cómo operar con lógica en los mercados financieros. Escrito por Rubén Villahermosa y narrado por Jordi Salas. Richard Wyckoff Richard Wyckoff, 1873-1934, se convirtió en una celebridad de Wall Street. Fue un adelantado en el mundo de la inversión ya que comenzó como corredor de bolsa a los 15 años y a la edad de 25 ya poseía su propia empresa de broker. El método que desarrolló de análisis técnico y especulación surgió gracias a sus habilidades de observación y comunicación. Al trabajar como broker, Wyckoff vio el juego de los grandes operadores y comenzó a observar a través de la cinta y de los gráficos las manipulaciones que éstos llevaban a cabo y con la que obtenían altos beneficios. Declaró que era posible juzgar el futuro curso del mercado por sus propias acciones, ya que la acción del precio refleja los planes y propósitos de aquellos que lo dominaban. Wyckoff llevó a cabo sus métodos de inversión consiguiendo una alta rentabilidad. Según pasaba el tiempo, crecía su altruismo hasta que redireccionó su atención y pasión a la educación. Escribió diversos libros, así como la publicación de una popular revista de la época, Magazine of Wall Street. Se sintió obligado a compilar las ideas que había reunido durante sus 40 años de experiencia en Wall Street y ponerlas en conocimiento del público general. Deseaba ofrecer un conjunto de principios y procedimientos sobre lo que se necesita para ganar en Wall Street. Esas reglas fueron plasmadas en el curso que lanzó en 1931. The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing Stocks, a Course of Instruction in Stock Market Science and Technique. Convirtiéndose en el conocido método Wyckoff. Parte 1. ¿Cómo se mueven los mercados? Capítulo 1. Ondas. Wyckoff y los primeros lectores de la cinta entendieron que los movimientos del precio no se desarrollan en periodos de tiempo de igual duración, sino que lo hacen en ondas de diferentes tamaños. Por esto estudiaban la relación entre las ondas alcistas y bajistas. El precio no se mueve entre dos puntos en línea recta, sino que lo hace en un patrón de ondas. En un primer vistazo parecen ser movimientos aleatorios, pero no es así en absoluto. El precio se desplaza hacia arriba y hacia abajo mediante fluctuaciones. Las ondas tienen una naturaleza fractal y se interrelacionan entre sí. Las ondas de menor grado forman parte de las ondas de grado intermedio y éstas a su vez forman parte de las ondas de mayor grado. Cada movimiento alcista o bajista está compuesto por numerosas ondas alcistas y bajistas menores. Cuando una onda finaliza, comienza otra en la dirección opuesta. Al estudiar y comparar la relación entre ondas, su duración, velocidad y alcance, seremos capaces de determinar la naturaleza de la tendencia. El análisis de ondas proporciona una visión clara de los relativos cambios entre oferta y demanda y nos ayuda a juzgar la relativa fortaleza o debilidad de compradores y vendedores a medida que avanza el movimiento del precio. Mediante un juicioso análisis de ondas, gradualmente se desarrollará la habilidad de determinar el final de las ondas en una dirección y el comienzo en la opuesta. Capítulo 2. El ciclo del precio. En la estructura básica del mercado sólo existen dos tipos de formaciones. Tendencias. Estas pueden ser alcistas si se dirigen hacia arriba o bajistas si se dirigen hacia abajo. Rangos. Pueden ser de acumulación si se encuentran al inicio del ciclo o de distribución si se encuentran en la parte alta del ciclo. Como ya hemos dicho, el desplazamiento del precio durante estas fases lo realiza mediante ondas. Durante la fase de acumulación, los operadores profesionales compran todo el stock que está disponible para la venta en el mercado. Cuando se aseguran mediante diversas maniobras que ya no queda más oferta flotante, inician la fase de tendencia alcista. Esta fase tendencial se trata del camino de la menor resistencia. Los profesionales ya han verificado que no encontrarán demasiada resistencia, oferta, que impida al precio alcanzar niveles superiores. Este concepto es muy importante porque hasta que no comprueben que el camino está libre, ausencia de vendedores, no iniciarán el movimiento alcista. Realizarán una y otra vez maniobras de test. En caso de que la oferta sea abrumadora, el camino de la menor resistencia estará hacia abajo y el precio en ese punto sólo podrá caer. Durante la tendencia alcista, la demanda de los compradores es más agresiva que la oferta de los vendedores. En esta etapa se suma la participación de grandes operadores peor informados y del público general cuya demanda hace desplazar el precio al alza. El movimiento continuará hasta que compradores y vendedores consideren que el precio ha alcanzado un nivel interesante. Los compradores lo observarán como valioso para cerrar sus posiciones y los vendedores lo observarán como valioso para comenzar a asumir posiciones cortas. El mercado ha entrado en la fase de distribución. Se estará formando un techo de mercado y se dice que los grandes operadores están terminando de distribuir, vender, el stock que previamente compraron. Se produce la entrada de los últimos compradores codiciosos, así como la entrada en venta de los operadores bien informados. Cuando estos comprueban que el camino de la menor resistencia está ahora hacia abajo, dan inicio a la fase de tendencia bajista. Si observan que la demanda está presente y sin intención de abandonar, esa resistencia a precios más bajos sólo dejará viable un camino, al alza. En caso de continuar subiendo tras una pausa, esa estructura se identificará como fase de reacumulación. Lo mismo sucede para el caso bajista. Si el precio viene en tendencia bajista y tiene lugar una pausa antes de continuar con la caída, ese movimiento lateral será identificado como fase de redistribución. Durante la tendencia bajista, la oferta de los vendedores es más agresiva que la demanda de los compradores, por lo que sólo se pueden esperar precios más bajos. El poder determinar en qué fase dentro del ciclo de precios se encuentra el mercado constituye una ventaja significante. Conocer el contexto general nos ayuda a evitar entrar en el lado equivocado del mercado. Esto quiere decir que si el mercado se encuentra en fase alcista tras acumulación, evitaremos operar cortos y que si se encuentra en fase bajista tras distribución, evitaremos operar largos. Puede que no sepas aprovecharte del movimiento tendencial, pero con esta premisa en mente seguro que evitas tener una pérdida al no intentar operar en contratendencia. Cuando el precio está en fases de acumulación o tendencia alcista, se dice que está en una posición compradora. Y cuando está en fases de distribución o tendencia bajista, se dice que está en una posición vendedora. Cuando no hay interés, que ninguna campaña se ha llevado a cabo, se dice que está en posición neutral. Se considera que un ciclo se ha completado cuando se observan todas las etapas del mismo, acumulación, tendencia alcista, distribución y tendencia bajista. Estos ciclos completos ocurren en todas las temporalidades. Por esto es importante tener en cuenta todos los marcos temporales, porque cada uno de ellos puede encontrarse en etapas diferentes. Se hace necesario contextualizar el mercado desde este punto de vista para realizar un correcto análisis del mismo. Una vez que aprendas a identificar correctamente las cuatro fases del precio y que asumas un punto de vista totalmente imparcial, alejado de las noticias, rumores, opiniones y de tus propios prejuicios, sacarle provecho a tu operativa te será relativamente más fácil. Capítulo 3. Tendencias. Los precios cambian y las ondas que resultan de esos cambios del precio generan las tendencias. El precio se mueve mediante una serie de ondas en la dirección de la tendencia, impulsos, los cuales son separados por una serie de ondas en la dirección opuesta, retrocesos. La tendencia simplemente es la línea de la menor resistencia ya que el precio se mueve desde un punto hasta otro porque sigue el camino de la menor resistencia. Por tanto, el trabajo del operador es identificar la tendencia y operar en armonía con ella. Cuando un mercado está subiendo y encuentra resistencia, ventas, o supera esa resistencia o el precio girará. Lo mismo sucede cuando el precio está bajando y encuentra resistencia, o supera esas compras o el precio girará. Esos puntos de giro son momentos críticos y proveen excelentes sitios para operar. Dependiendo de la dirección del movimiento, podemos diferenciar tres tipos de tendencias, alcistas, bajistas y laterales. La descripción más objetiva de tendencia alcista es cuando el precio realiza una serie de impulsos y retrocesos crecientes, donde máximos y mínimos son cada vez mayores. De igual manera, identificamos una tendencia bajista cuando máximos y mínimos son cada vez menores, dejando una serie de impulsos y retrocesos decrecientes. Por último, determinamos un entorno lateral cuando máximos y mínimos se mantienen fluctuando dentro de un rango de precios. Las tendencias se dividen por su duración en tres categorías diferentes, largo, medio y corto plazo. Como no hay reglas estrictas para clasificarlas según el marco temporal, se pueden categorizar según éstas encajan dentro de la superior. Es decir, la tendencia de corto plazo se observará dentro de la tendencia de medio plazo, la cual a su vez estará dentro de la tendencia de largo plazo. Tipos de tendencias Hay que tener en cuenta que las tres tendencias puede que no se muevan en la misma dirección. Esto puede presentar potenciales problemas al operador. Para poder ser efectivo, se debe eliminar al máximo las dudas y la manera de hacerlo es identificar por adelantado el tipo de trading que se va a realizar. Una condición muy importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar el tipo de trading es la calibración de la entrada. El éxito en cualquier tipo de operativa principalmente requiere un buen timing, pero el éxito en el trading a corto plazo requiere un timing perfecto. Debido a esto, un principiante debería comenzar con un trading a largo plazo hasta que alcance un éxito consistente. Debido a que las tendencias pueden ser diferentes según el marco temporal, es posible, aunque difícil, tener posiciones de compra y de venta al mismo tiempo. Si la tendencia de medio plazo es alcista, se puede tomar una posición de compra con la expectativa de mantenerla por algunas semanas o meses y si mientras tanto aparece una tendencia bajista de corto plazo, se puede tomar una breve posición de venta y mantener la operación de compra al mismo tiempo. Aunque teóricamente es posible, es extremadamente difícil mantener la disciplina necesaria para mantener ambas posiciones al mismo tiempo. Solo los operadores experimentados deberían hacerlo. Para el iniciado, es mejor operar en armonía con la tendencia y no operar en ambos lados de forma simultánea hasta ser consistentemente rentable. Se debe aprender y entender los motivos, patrones de comportamiento y emociones que controlan el mercado. Un mercado alcista es dirigido en base a la codicia, mientras que uno bajista en base al miedo. Estas son las principales emociones que conducen los mercados. La codicia lleva a pagar precios más altos hasta llevar al precio a lo que se conoce como una condición de sobrecompra. Por otro lado, el pánico causado por las caídas lleva a querer deshacerse de las posiciones y vender, añadiendo mayor momentum al desplome hasta alcanzar condiciones de sobreventa. Tener estas emociones no es algo negativo, siempre y cuando sepan dirigirse hacia un aspecto positivo y se tenga muy presente que lo verdaderamente importante es la protección del capital. Capítulo 4. Evaluación de las tendencias Esta interacción entre la oferta y la demanda según se desarrolla una tendencia irá dejando pistas en la conformación de la acción del precio. Contamos con diferentes herramientas para ayudarnos a la hora de evaluar las tendencias. Evaluar juiciosamente la tendencia es clave para determinar su salud. Nos permite detectar si alguna fuerza da síntomas de debilidad o si la fuerza opuesta está ganando fortaleza. Nuestro trabajo consiste en ir a favor de la fortaleza y en contra de la debilidad. Análisis de fortaleza-debilidad Cuando el precio está en tendencia, esperamos una mayor fortaleza del lado que presiona. Tenemos que verlo como una batalla entre compradores y vendedores donde trataremos de analizar la fortaleza o debilidad de ambos. La mejor manera de evaluar la fortaleza-debilidad actual es comparándolo con los movimientos desarrollados previamente. Una debilidad en el precio no implica un cambio de tendencia, simplemente se trata de una muestra de pérdida de fortaleza y nos señala que debemos estar preparados ante futuros movimientos. Existen varias maneras de analizar la fortaleza-debilidad del mercado. La clave es la comparación. No se buscan valores absolutos, se trata de comparar los movimientos actuales con los previos. Velocidad La velocidad se refiere al ángulo con el que se desplaza el precio, por lo que si el precio se está moviendo más rápido que en el pasado, existe fortaleza. Si por el contrario se está moviendo más lento que en el pasado, nos sugiere debilidad. Proyección Mediante esta herramienta, evaluamos la distancia que recorren los impulsos y los comparamos con los previos, para determinar si ha aumentado o disminuido la fortaleza. Para que una tendencia permanezca viva, cada impulso debe sobrepasar al impulso previo. Si un impulso no es capaz de hacer un nuevo progreso en la dirección de la tendencia, es una alerta de que el movimiento puede que esté cerca de su fin. Profundidad Con el análisis de profundidad evaluamos la distancia que recorren los retrocesos de la tendencia para determinar si ha aumentado o disminuido la debilidad. Al igual que con el análisis de proyección, podemos evaluar la profundidad mediante dos mediciones. La distancia total del retroceso desde su origen hasta su extremo y la distancia que recorre el precio desde el extremo previo hasta el nuevo extremo. Líneas Las líneas nos delimitan los rangos y nos definen el ángulo de avance de una tendencia. Son de gran ayuda visual para los análisis, siendo muy útiles para evaluar la salud del movimiento, tanto para identificar cuando el precio alcanza una condición de agotamiento, como para valorar un posible giro en el mercado. En general, nos ayudan a prever niveles de soporte y resistencia en los que esperar al precio. Al mismo tiempo, un acercamiento o toque de esas líneas nos sugiere la búsqueda de señales adicionales para buscar un giro, ofreciendo diversas oportunidades operativas. Cuantos más toques tenga una línea, mayor validez tendrá el nivel para el análisis. Debe ser cuidadoso para evitar dibujar líneas de forma indiscriminada, especialmente sobre cada movimiento menor. El manejo correcto de las líneas requiere de buen juicio, ya que de otra manera producirá confusión en tu razonamiento. Cuando el precio penetra alguna idea, debemos permanecer más alerta y estar preparados para actuar. Dependiendo de la posición en donde se produzca la rotura, así como la acción en sí misma, nos puede sugerir diferentes escenarios. Se hace necesario un profundo entendimiento de la acción del precio y el volumen para determinar los escenarios más probables. Líneas horizontales. Una línea horizontal identifica una antigua zona de desequilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando ésta conecta al menos dos mínimos del precio, identifica un soporte. Se trata de una zona en la que los compradores aparecieron en el pasado para superar a los vendedores, logrando detener la caída del precio. Sobre esa zona se espera que vuelvan a aparecer compradores cuando sea de nuevo visitado. Una línea horizontal conectando al menos dos máximos identifica una resistencia y se trata de un área en donde la oferta superó a la demanda, deteniendo una subida del precio. Es por eso que se espera que vuelvan a aparecer los vendedores en una nueva visita en el futuro. Cuando una línea sirve al mismo tiempo como soporte y como resistencia, se conoce como línea de eje. Los precios tienden a girar alrededor de esas líneas de eje. Esos niveles del precio cambian constantemente de rol. Una resistencia rota se convierte en un soporte y un soporte roto se convierte en una resistencia. Líneas de tendencia. Tras identificar la naturaleza de la tendencia, el siguiente paso es construir una directriz para poder tomar ventaja del movimiento. Se trata de la simple conexión entre dos o más puntos del precio. En una tendencia bajista, la línea de tendencia es dibujada mediante la conexión de dos máximos decrecientes. Esa línea es llamada línea de oferta, ya que sobre ella se presupone que aparecerán los vendedores. En una tendencia alcista, la línea de tendencia es dibujada mediante la conexión de dos mínimos crecientes. Esta línea es llamada línea de demanda, ya que marca el punto en donde se supone que aparecerán los compradores. Podemos reajustar continuamente las líneas de tendencia con el objetivo de ajustar la que mejor se adapte a la acción del precio y que por lo tanto más toques haya generado. Cuantas más veces haya sido respetada la línea, con mayor fortaleza la podremos interpretar, cuando sea de nuevo tocada en el futuro. Ten en cuenta que una línea con demasiada pendiente será rota demasiado pronto, por lo que no estaría correctamente dibujada. Mientras que el precio se mantenga dentro de los niveles establecidos, se dice que el movimiento es sano y es apropiado considerar mantener o añadir posiciones. Cuando el precio se aproxima a una línea de tendencia, hay una amenaza de rotura y esto puede significar que la fuerza de la tendencia se esté agotando, sugiriendo un cambio en la velocidad de la tendencia o un peligro definitivo de revisión de la tendencia. La rotura de una línea de tendencia por sí mismo no es un síntoma concluyente de nada, ya que puede tratarse de una rotura verdadera o falsa. Lo significante es cómo es rota la línea, las condiciones bajo las cuales sucede y el comportamiento que le precede. Tras un movimiento de cierta distancia, el precio puede que encuentre resistencia a continuar y esto cause que la tendencia modifique su velocidad y descanse. Durante el descanso, movimiento lateral o rango, la fuerza que originalmente conducía la tendencia puede que se renueve o incluso se fortalezca, lo que resultará en una continuación de la tendencia con mayor momentum que antes. Bajo esas condiciones, es necesario volver a dibujar las líneas de tendencia para conformar el nuevo ángulo establecido. Por esto no se debe aceptar que por el mero hecho de romperse la línea de tendencia se trate de una reversión de la misma. Canales El canal ideal tendrá varios puntos de toque y debería capturar la mayoría del precio dentro de sus límites. Cuando la línea de tendencia alcista o línea de demanda se arrastra hacia el extremo opuesto, anclándose de forma paralela sobre el máximo que queda ubicado entre los dos mínimos utilizados para su creación, se crea la línea de sobrecompra y juntas definen un canal de tendencia alcista. Este canal identifica un precio subiendo. El operador debería ser consciente de las condiciones de sobrecompra. Esas condiciones son creadas cuando el precio excede la parte alta del canal alcista. Debido a una aceleración demasiado rápida, el precio alcanza un punto en el que es altamente sensible a la cobertura de largos y en general a la retirada de los compradores más experimentados, lo que sugiere un debilitamiento de la tendencia alcista. Generalmente guían al precio a una acción correctiva a la baja. El ser humano parece tener una inclinación hacia los extremos. En los mercados financieros, esta tendencia es revelada en forma de codicia. Los precios son empujados cada vez más arriba hasta que el público se hincha de acciones que generalmente están sobrevaluadas. Cuando esto sucede, se dice que existe una condición de sobrecompra. Cuando la línea de tendencia bajista o línea de oferta se arrastra hacia el extremo opuesto y se ancla de forma paralela sobre el mínimo que queda ubicado entre los dos máximos utilizados para su creación, se crea la línea de sobreventa y juntas definen un canal de tendencia bajista. Este canal identifica un precio bajando. El operador debería ser consciente de las condiciones de sobreventa. Esas condiciones son creadas cuando el precio excede la parte baja del canal bajista. Debido a un movimiento bajista demasiado rápido, el precio alcanza un punto en el que es altamente sensible a la cobertura de cortos, toma de beneficios, y a una retirada general de los operadores experimentados que estaban vendiendo, sugiriendo un debilitamiento de la tendencia bajista. Generalmente, guían al precio a una acción correctiva al alza. En un mercado bajista, hay otro extremo que toma el control, el miedo. Según cae el precio, los traders se alarman. Cuanto más baja, más asustados se encuentran. El miedo alcanza un nivel que las manos débiles no pueden aguantar y venden sus acciones. Este pánico vendedor genera una condición de sobreventa. Esos periodos de exceso de compra o de venta que guía a la parada de los movimientos pueden verse en cualquier temporalidad. Líneas invertidas En condiciones de alta velocidad en las que aún no se ha establecido una clara tendencia, las líneas invertidas es una buena forma de tratar de estructurar al menos inicialmente el movimiento del precio. Se trata de crear primero la línea de oferta en una tendencia alcista para generar a partir de ella la línea de demanda y de crear primero la línea de demanda en una tendencia bajista para generar a partir de ella la línea de oferta. Al inicio de un avance alcista, en caso de que el precio haya realizado dos importantes empujes al alza sin dejar ningún retroceso bajista significante, se puede estimar en qué punto esperar el retroceso del precio mediante la creación primero de la línea de oferta para arrastrarla y crear la línea de tendencia alcista y de igual manera trazar primero la línea de demanda para crear a partir de ella la línea de tendencia bajista. Líneas convergentes Habrá ocasiones en las que observarás que las líneas de sobrecompra y de sobreventa creadas a partir de sus líneas de tendencia no trabajan de forma efectiva. Puede que el precio nunca llegue a alcanzar dichas líneas ya que probablemente estará siguiendo una dinámica de movimiento diferente. La manera de solucionar esta deficiencia es crear estas líneas de forma independiente sin tener en cuenta la línea de tendencia. De esta manera se crearía una línea de sobrecompra conectando dos máximos y la línea de sobreventa conectando dos mínimos. El objetivo es tratar de buscar la lógica estructural a los movimientos para poder aprovecharlos. Ten en cuenta que para el caso del movimiento alcista el hecho de no poder ni alcanzar la línea original de sobrecompra denota un síntoma de debilidad y nos alerta de un posible giro a la baja. De igual manera el hecho de no poder alcanzar la línea original de sobreventa para el caso del movimiento bajista denota un síntoma de fortaleza de fondo y nos alerta de un posible giro al alza. Visualmente se observan como patrones de agotamiento. Capítulo 5 Rangos El mercado pasa la mayor parte de su tiempo en este tipo de condición por lo tanto son extremadamente importantes. Los rangos son lugares donde el movimiento previo ha sido detenido y hay un relativo equilibrio entre oferta y demanda. Es dentro del rango donde se desarrollan las campañas de acumulación o distribución en preparación de una tendencia alcista o bajista. Es esta fuerza de acumulación o distribución la que construye la causa que desarrolla el subsiguiente movimiento. Los rangos presentan dentro de él unas óptimas oportunidades de trading con un potencial riesgo-recompensa muy favorable. Sin embargo, las grandes operaciones son aquellas en las que correctamente logras posicionarte dentro del rango para aprovecharte del movimiento tendencial. En la operativa en tendencia, como el precio ya se encuentra en movimiento, se habrá perdido parte de su recorrido. Al tomar ventaja de las oportunidades dentro del rango, hay posibilidades de coger un movimiento mayor. Para estar correctamente posicionado al inicio de la tendencia, debes ser capaz de analizar la acción del precio y el volumen durante el desarrollo del rango. Afortunadamente, la metodología Wyckoff ofrece pautas únicas con las que el operador puede llevar a cabo esta tarea con éxito. La identificación de los eventos y el análisis de fases se hacen herramientas indispensables para la correcta lectura del rango. Si no observas una tendencia claramente definida, muy probablemente el precio se encuentre en un contexto de rango. Esta tendencia neutral o lateral puede tener detrás de él tres intereses fundamentalmente. Se está acumulando en preparación de un movimiento alcista, se está distribuyendo en preparación de un movimiento bajista o está fluctuando hacia arriba y hacia abajo sin ningún interés definido. Las fluctuaciones aleatorias deben ser ignoradas, ya que probablemente no hay interés profesional detrás de ese mercado. Es importante entender que no todos los rangos hay interés profesional y que por tanto, si estos intereses no están involucrados en un valor, el precio simplemente fluctúa porque se encuentra en equilibrio y los movimientos en una dirección se neutralizan con movimientos en la dirección opuesta. En base a la ley de causa y efecto, es necesario que el precio consuma tiempo dentro del rango en preparación del movimiento posterior y que ese movimiento será directamente proporcional al tiempo dedicado en el rango. Esto quiere decir que rangos de corta duración generarán movimientos más cortos y que rangos de más duración generarán movimientos que recorrerán mayor distancia. Para definir un rango se requieren dos puntos con los que construir el canal. Mientras el precio se mantenga dentro del rango no sucederá ningún gran movimiento. La clave está en los extremos. Cuando estos son rotos pueden ofrecer excelentes oportunidades de trading. Ten claro que el movimiento decisivo de rotura del rango e inicio de la fase tendencial no podrá ocurrir hasta que se haya generado un desequilibrio claro entre la oferta y la demanda. En ese punto el mercado debe estar en control de los profesionales y estos deben haber confirmado que la dirección hacia donde dirigirán el movimiento del precio es el camino de la menor resistencia. Esto quiere decir que si han acumulado con la intención de lanzar los precios al alza primero verificarán que no encontrarán resistencia ventas que frenen esa subida. Cuando comprueben que el camino está libre iniciarán el movimiento. De igual manera si han estado distribuyendo vendiendo con la intención de hacer bajar los precios necesitan asegurarse que la demanda flotante interés comprador sea relativamente bajo. Parte 2 El método Wyckoff Muchos de los principios básicos de Wyckoff se han convertido en fundamentos básicos del análisis técnico. Las tres leyes fundamentales oferta y demanda causa y efecto y esfuerzo y resultado los conceptos de acumulación distribución y la supremacía del precio y el volumen a la hora de determinar los movimientos del precio son algunos ejemplos. El método Wyckoff ha pasado el test del tiempo. Más de 100 años de continuo desarrollo y uso han probado el valor del método para hacer trading todo tipo de instrumentos financieros. Este logro no debería sorprender ya que se basa en el análisis de la acción del precio y el volumen para juzgar cómo reacciona a la batalla que tiene lugar entre las auténticas fuerzas que rigen todos los cambios del precio la oferta y la demanda. Capítulo 6 Estructuras Metodología Wyckoff Los mercados financieros son un ente vivo están en constante cambio debido a su continua interacción entre compradores y vendedores. Es por esto que sería un error utilizar patrones o esquemas fijos para tratar de leer el contexto del mercado. Consciente de que es prácticamente imposible que el precio desarrolle dos estructuras idénticas el enfoque de trading que propone la metodología Wyckoff es flexible a la hora de analizar el mercado. El precio puede desarrollar diferentes tipos de estructuras dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. Es por esto que se hace necesario un enfoque que le dé cierta flexibilidad a los movimientos del precio pero que al mismo tiempo se rija por ciertos elementos fijos que proporcionen la mayor objetividad posible a la lectura. Estos aspectos fijos de la metodología son los eventos y fases que componen el desarrollo de las estructuras. A continuación presentamos dos esquemas básicos de acumulación y distribución para proporcionar una idea muy general de la dinámica en la que se mueve el precio bajo las premisas de la metodología Wyckoff. Como bien acabamos de decir estos esquemas se pueden considerar como los ideales. Lo importante es tener en cuenta que el mercado no siempre los presentará de esta misma forma. Esquema básico de acumulación 1. Acumulación proceso mediante el cual los grandes operadores absorben el stock disponible del mercado. Se trata de una transferencia desde los traders minoristas o manos débiles hacia los fuertes operadores o manos fuertes. Cric nivel de resistencia para las estructuras de acumulación o reacumulación. Es establecido por el máximo que genera el automatic rally y por los máximos que se puedan desarrollar durante la fase B. Change of character Cambio de carácter Nos señala el entorno en el que próximamente se moverá el precio. El primer change of character se establece en la fase A donde el precio pasa de un entorno tendencial bajista a un entorno de consolidación. El segundo change of character se establece desde el mínimo de la fase C hasta el máximo del sign of stretch en el que el precio pasa de un entorno de consolidación a un entorno tendencial alcista. Fase A Parada de la tendencia bajista previa Preliminary support Soporte preliminar es el primer intento por frenar el movimiento bajista que siempre fracasará. Selling climax Clímax de ventas Acción climática que detiene el movimiento bajista Automatic rally Reacción alcista Movimiento alcista que establece el máximo del rango Secondary test Test del nivel de oferta en relación a la acción climática Establece el final de la fase A y el inicio de la fase B Fase B Construcción de la causa Upthirst action Rotura temporal de la resistencia y reingreso al rango Se trata de un test al máximo generado por el AR Secondary test as sign of weakness Muestra de debilidad en función de test Rotura temporal del soporte y reingreso al rango Se trata de un test al mínimo generado por el SC Fase C Test Spring Sacudida bajista Se trata de un test en forma de rotura de los mínimos de las fases A y B Existen tres tipos diferentes de springs Test del spring Movimiento bajista hacia mínimos del rango con el objetivo de comprobar el compromiso de los vendedores Last point of support Último nivel de apoyo de la oferta Test en forma de movimiento bajista que no logra alcanzar el mínimo del rango Terminal Shakeout o Shakeout Sacudida final Brusco movimiento de rotura de mínimos que producen una profunda penetración del nivel de soporte y una rápida recuperación Fase D Tendencia alcista dentro del rango Sign of Strange Señal de fortaleza Movimiento alcista generado tras el evento de test de la fase C que logra alcanzar la parte alta del rango También llamado Jump across the creek Salto del arroyo Last point of support Último nivel de apoyo de la oferta Son los mínimos crecientes que encontramos en el movimiento alcista hacia la resistencia Back up Se trata de la última gran reacción antes de comenzar el mercado alcista También llamado Back up to the edge of the creek Retroceso al arroyo Fase E Tendencia alcista fuera del rango Sucesión de Sign of Stretch y Last Point of Support generando una dinámica de máximos y mínimos crecientes Esquema básico de acumulación 2 Segunda variante de la metodología en la que el evento de test está en fase C no logra alcanzar los mínimos de la estructura Generalmente se produce debido a que las condiciones actuales del mercado denotan fortaleza de fondo El objetivo del precio es ir a visitar esa zona de liquidez pero los grandes operadores soportan el mercado entrando agresivamente en compra No permiten que baje más el precio para que nadie más pueda comprar más abajo Ese tipo de rangos son más complicados de identificar ya que al no poder valorar esa acción de sacudida el planteamiento alcista pierde un punto de confianza La zona primaria de trading es en el potencial Spring Entonces al comprar en un posible last point of support siempre nos saldrá la duda de si como es lo más probable el precio visitará primero esa zona de mínimos para desarrollar el Spring Además de esto esa primera muestra de fortaleza alcista que produce la rotura del rango generalmente se pierde Entonces la única oportunidad de compra viable en este tipo de estructura la encontramos al Bueck Es aquí donde debemos prestar más atención para buscar la entrada en largos Esquema básico de distribución 1 Distribución Proceso mediante el cual los grandes operadores distribuyen venden stock Se trata de una transferencia desde los fuertes operadores o manos fuertes hacia los operadores minoristas o manos débiles ICE Nivel de soporte para las estructuras de distribución o redistribución Es establecido por el mínimo que genera el Automatic Reaction y por los mínimos que se puedan desarrollar durante la fase B Change of Character Cambio de carácter Nos señala el entorno en el que próximamente se moverá el precio El primer Change of Character se establece en la fase A donde el precio pasa de un entorno tendencial alcista a un entorno de consolidación El segundo Change of Character se establece desde el máximo de la fase C hasta el mínimo del Sign of Weakness en el que el precio pasa de un entorno de consolidación a un entorno tendencial bajista Fase A Parada de la tendencia alcista previa Preliminary Supply Resistencia a preliminar Es el primer intento por detener la subida que siempre fracasará Buying Climax Climax de compras Acción climática que detiene el movimiento alcista Automatic Reaction Reacción bajista Movimiento bajista que establece el mínimo del rango Secondary Test Test del nivel de demanda en relación a la acción climática Establece el final de la fase A y el inicio de la fase B Fase B Construcción de la causa Upthrust Mismo evento que la UA de acumulación Rotura temporal de la resistencia y reingreso al rango Se trata de un test al máximo generado por el BC Minor Sign of Weakness Muestra de debilidad menor Mismo evento que ST a Sign of Weakness de acumulación Rotura temporal del soporte y reingreso al rango Se trata de un test al mínimo generado por el AR Fase C Test Upthrust After Distribution Sacudida alcista Se trata de un test en forma de rotura de los máximos de las fases A y B Test del Upthrust Movimiento alcista que sube para comprobar el nivel de compromiso de los compradores Fase D Tendencia bajista dentro del rango Major Sign of Weakness Muestra de debilidad mayor Movimiento bajista originado tras el evento de test de la fase C que logra alcanzar la parte baja del rango generando un cambio de carácter Last Point of Supply Último nivel de apoyo de la demanda Son los máximos decrecientes que encontramos en el movimiento bajista hacia el soporte Fase E Tendencia bajista fuera del rango Sucesión de Sign of Weakness y Last Point of Supply generando una dinámica de máximos y mínimos decrecientes Esquema básico de distribución 2 Segunda variante de la metodología en la que el evento de test en fase C no logra alcanzar los máximos de la estructura Razonamiento inverso que para el ejemplo del esquema acumulativo 2 Denota una mayor debilidad de fondo El precio intenta alcanzar una liquidez que hay en máximos pero los grandes operadores que ya están posicionados cortos lo impiden Estructuras con una pérdida de confianza debido a la ausencia de la sacudida Al entrar en corto al posible Last Point of Supply siempre tendremos la duda de si el precio irá a realzar la sacudida a máximos antes de caer La muestra de debilidad que rompe la estructura la perdemos Única oportunidad al test de la rotura Last Point of Supply Parte 3 Las tres leyes fundamentales Capítulo 7 La ley de oferta y demanda Richard Wyckoff aplicó esta ley fundamental de economía a los mercados financieros y presentó una serie de afirmaciones Nos decía que si la demanda era mayor a la oferta el precio del producto subiría que si la oferta era mayor a la demanda el precio del producto bajaría y que si oferta y demanda se encontraban en equilibrio el precio del producto se mantendría Esta idea es muy general y debe ser matizada ya que existe un error muy común al pensar que los precios suben porque hay más compradores que vendedores o que bajan porque hay más vendedores que compradores En el mercado siempre existe el mismo número de compradores y vendedores ya que para que alguien compre debe haber alguien que le venda Teoría En el mercado existen compradores y vendedores que se interrelacionan para casar sus órdenes Según la teoría de la subasta el mercado busca facilitar ese intercambio entre compradores y vendedores y es por esto que el volumen liquidez atrae al precio La teoría general aceptada en economía nos dice que la oferta la crean los vendedores mediante la colocación de órdenes limitadas pendientes de venta en la columna del ask y que la demanda la crean los compradores mediante la colocación de órdenes limitadas de compra en la columna del bid Existe un error muy común al llamar demanda a todo lo que tiene que ver con la compra y al llamar oferta a todo lo que tiene que ver con la venta Lo ideal es utilizar términos diferentes para distinguir a operadores agresivos y a operadores pasivos Los términos oferta y demanda se corresponden con el hecho de tomar una actitud pasiva mediante la colocación de órdenes limitadas en las columnas del bid y del ask Mientras que cuando un operador toma la iniciativa y acude a la columna del bid para ejecutar una orden agresiva al mercado se le conoce como vendedor y cuando acude a la columna del ask se le conoce como comprador Todo esto es una mera formalidad y tiene más que ver con la teoría en economía más que con la práctica La clave de todo está en los tipos de órdenes que se ejecutan Debemos diferenciar entre órdenes a mercado agresivas y órdenes limitadas pasivas Las órdenes pasivas representan únicamente intención Tienen la capacidad de hacer frenar un movimiento pero no la capacidad de hacer que el precio se mueva Para ello se necesita iniciativa Desplazamiento del precio Iniciativa Para que el precio se desplace al alza los compradores tienen que adquirir todas las órdenes de venta oferta que estén disponibles en ese nivel del precio y además seguir comprando de forma agresiva para obligar al precio a subir un nivel y poder encontrar ahí a nuevos vendedores con los que operar Las órdenes de compra pasiva hacen que el movimiento bajista se frene pero por sí solas no pueden hacer subir el precio Las únicas órdenes que tienen la capacidad de mover el precio al alza son las compras a mercado o aquellas por cuyo cruce de órdenes se convierte en compras a mercado Por lo tanto un movimiento al alza del precio puede darse por entrada activa de compradores o al ejecutarse los stop loss de posiciones cortas Para que el precio se desplace a la baja los vendedores tienen que adquirir todas las órdenes de compra demanda que estén disponibles en ese nivel de precio y seguir presionando a la baja obligando al precio a ir en busca de compradores en niveles inferiores Las órdenes de venta pasiva hacen que el movimiento alcista se frene pero no tiene la capacidad de hacer bajar al precio por sí solas Las únicas órdenes que tienen la capacidad de mover el precio a la baja son las ventas a mercado o aquellas por cuyo cruce de órdenes se convierte en ventas a mercado Por lo tanto un movimiento a la baja del precio puede darse por entrada activa de vendedores o al ejecutarse los stop loss de posiciones largas Falta de interés También es necesario comprender que la ausencia de una de las dos fuerzas puede facilitar el desplazamiento del precio Una ausencia de la oferta puede facilitar la subida del precio de igual manera que una ausencia de la demanda puede facilitar su caída Al retirarse la oferta esta falta de interés se representará como una cantidad menor de contratos colocados en la columna del ask y por tanto el precio podrá desplazarse más fácilmente al alza con muy poco poder de compra Por el contrario si es la demanda la que se retira se traducirá en una reducción de los contratos que los compradores están dispuestos a colocar en el bid y esto hará que el precio pueda bajar con muy poca iniciativa vendedora Conclusión Independientemente del origen de la orden de compra o venta trader retail institucional algoritmo etc. el resultado es que se añade liquidez al mercado y esto es lo realmente importante a la hora de hacer trading Dos de las herramientas que podemos utilizar para comprender el resultado de esa interacción entre la oferta y la demanda son el precio y el volumen Es necesario desarrollar la habilidad de interpretar correctamente la acción del precio con respecto a su volumen si queremos saber en todo momento lo que está sucediendo en el mercado Es por esto que considero que la metodología Wyckoff es un enfoque realmente sólido a la hora de analizar lo que está sucediendo en el gráfico procesos de acumulación y distribución y realizar planteamientos de escenarios juiciosos Capítulo 8 La ley de causa y efecto La idea es que no puede suceder algo de la nada que para ver un cambio en el precio primero debe haberse construido una causa que lo origine Generalmente las causas se construyen mediante un importante cambio de manos entre los operadores que están bien informados y los que no En el caso de operaciones individuales la causa que hace subir al precio es el deseo del comprador de querer esas acciones o el deseo del vendedor de querer ese dinero Además de ver la causa en términos de una operación individual el objetivo es ver la causa desde una perspectiva más amplia en términos de movimientos Para esto se dice que el mercado está construyendo una causa durante los periodos de lateralización del precio y que estos generan posteriormente como efecto un movimiento tendencial al alza o a la baja En estos periodos de lateralización se llevan a cabo campañas de absorción de stock en el que los grandes operadores comienzan a posicionarse en el lado correcto del mercado expulsando poco a poco al resto de participantes hasta que encuentran libre de resistencia el camino en que se dirigirá el precio Un aspecto importante de esta ley es que el efecto realizado por la causa estará siempre en proporción directa a esta causa Consecuentemente una gran causa producirá un efecto mayor y una causa pequeña resultará en un efecto menor Es de lógica pensar que cuanto mayor sea el periodo de tiempo que pasa el mercado en una condición de rango desarrollando una campaña mayor distancia recorrerá el movimiento tendencial posterior La clave es entender que es durante las fases laterales del precio donde se desarrollan los procesos de acumulación distribución En función de su duración y de los esfuerzos que veamos durante su formación maniobras de manipulación como las sacudidas esta causa provocará un movimiento de respuesta al alza o a la baja efecto Elementos a tener en cuenta Existen ciertas condiciones del mercado como son los eventos climáticos los cuales pueden originar un giro brusco del precio sin una gran preparación previa Los grandes operadores utilizan esas velas climáticas para acumular distribuir todo el stock que necesitan sin desarrollar una campaña más extensa e iniciar desde ahí el movimiento esperado Otro aspecto a tener en cuenta es que no todos los rangos son procesos de acumulación o distribución este punto es muy importante recuerda que la metodología nos dice que habrá estructuras que simplemente son fluctuaciones del precio sin más y no tienen una causa que las motive gráficos de punto y figura en principio la proyección del efecto será desconocido pero lo podemos plantear como proporcional al esfuerzo que lo provocó Wyckoff utilizaba el gráfico de punto y figura para cuantificar la causa y estimar el efecto mediante el conteo horizontal de columnas se estiman los posibles objetivos se trata de proveer una buena indicación de cuán lejos puede llegar un movimiento la acumulación produciría un conteo al alza mientras que la distribución lo proyectaría a la baja a diferencia de los gráficos de barras que están basados en tiempo los gráficos de punto y figura están basados en volatilidad para que el gráfico de punto y figura avance hacia la derecha y genere una nueva columna requiere primero de un movimiento del precio en la dirección opuesta el conteo sobre este tipo de gráfico se realiza de derecha a izquierda y está delimitado entre los dos niveles sobre los que apareció en primer y en último lugar la fuerza que controla el mercado en ese momento para la proyección de un conteo en un esquema de acumulación medimos el número de columnas que hay entre el last point of support último evento sobre el que aparece la demanda y el preliminary support o selling climax primeros eventos de aparición de la demanda para la proyección de un conteo de distribución medimos el número de columnas que hay entre el last point of supply último evento sobre el que aparece la oferta y el preliminary supply o el buying climax primeros eventos de aparición de la oferta para los rangos de reacumulación el conteo se realiza desde el last point of support hacia el automatic reaction ya que este es el primer evento sobre el que apareció la demanda para los rangos de redistribución el conteo se realiza desde el last point of support hasta el automatic rally primer evento sobre el que apareció la oferta tras contar el número de cajas que forman el rango se multiplica el resultado por el valor de la caja la proyección clásica la obtenemos al sumar la cifra resultante al precio sobre el que se produce el last point of support last point of supply para obtener una proyección moderada la cifra resultante se suma al precio del mayor extremo alcanzado en los rangos de distribución el máximo más alto generalmente será el que establezca el upthirst o el buying climax para los rangos de acumulación el mínimo más bajo generalmente será el del spring o el del selling climax obtén una proyección más conservadora dividiendo el área en fases realiza los conteos desde y hasta donde se producen los giros del precio cuenta el número de cajas que forman cada fase y multiplícalo por el valor de la caja la cifra resultante se suma al precio del last point of support last point of supply o al precio del mayor extremo alcanzado solo porque el mercado tenga una amplia preparación no significa que toda el área sea acumulación o distribución es por esto que los conteos realizados mediante el gráfico de punto y figura no siempre alcanzan el objetivo de mayor alcance y por tanto se sugiere dividir el rango para generar varios conteos y establecer así diferentes objetivos análisis técnico para proyección de objetivos hay operadores que consideran que la proyección de objetivos mediante el conteo del gráfico de punto y figura es poco operativo en los mercados actuales también existe una problemática con el punto y figura a la hora de su elaboración ya que existen diversas maneras de hacerlo esto le resta utilidad bajo mi punto de vista ya que esa subjetividad hace que pierda confianza en dicha herramienta algunos preferimos simplificarlo y utilizar herramientas como fibonacci elliot o patrones armónicos proyección vertical del rango para la proyección de objetivos este tipo de herramientas cogen cada vez más fuerza ya que desde la inclusión de los programas informáticos en los mercados financieros muchos de los algoritmos están programados bajo estas simples premisas y por tanto son objetivos que se cumplen con una alta probabilidad conclusión ya que el mercado se mueve bajo esta ley de causa y efecto sirviéndose de las fases laterales para generar los movimientos subsiguientes considero que nos puede aportar una ventaja tratar de descifrar qué se está cociendo durante el desarrollo de dichas estructuras y para tratar de descifrar lo que está sucediendo ahí la metodología Wyckoff nos ofrece excelentes herramientas los operadores Wyckoff sabemos que es en esas condiciones laterales desde donde nacen los movimientos y es por esto que estamos continuamente en la búsqueda del inicio de nuevas estructuras para comenzar a analizar la acción del precio y el volumen con el objetivo de posicionarnos antes del desarrollo del movimiento tendencial una tendencia finalizará y una causa comenzará una causa finalizará y una tendencia comenzará el método Wyckoff está centrado alrededor de la interpretación de esas condiciones capítulo 9 la ley de esfuerzo y resultado en los mercados financieros el esfuerzo lo representa el volumen mientras que el resultado lo representa el precio esto quiere decir que la acción del precio debe reflejar la acción del volumen sin esfuerzo no puede haber resultado se trata de evaluar la dominación de compradores o vendedores a través de la convergencia y divergencia entre el precio y el volumen la importancia del volumen el precio no es el único factor importante en los mercados financieros un factor quizá más importante aún es el carácter del volumen estos dos elementos precio y volumen forman parte de la piedra angular de la metodología Wyckoff el volumen identifica la cantidad de stock acciones unidades contratos que ha cambiado de manos cuando los grandes operadores están interesados en un valor esto se reflejará en el volumen operado este es el primer concepto clave la participación de los grandes operadores se identifica al observarse un aumento en el volumen armonía y divergencia un aumento significativo del volumen nos indica la presencia del dinero profesional con el objetivo de producir un movimiento de continuación o de giro si el esfuerzo está en armonía con el resultado es una señal de fortaleza del movimiento y sugiere su continuación si el esfuerzo está en divergencia con el resultado es una señal de debilidad del movimiento y sugiere una reversión también hay que tener en cuenta que el movimiento del precio estará en proporción directa a la cantidad de esfuerzo dedicado en caso de que se sugiera armonía un mayor esfuerzo provocará un movimiento de larga duración mientras que un leve esfuerzo se verá reflejado en un movimiento de duración menor por otro lado en caso de que se sugiera divergencia el resultado tiende a estar en proporción directa a esa divergencia una divergencia menor tiende a generar un resultado menor y una divergencia mayor un resultado mayor tabla de análisis la tabla completa de armonía divergencia a la hora de evaluar la acción del precio y el volumen es la siguiente sugerencia armonía en el desarrollo de una vela volumen alto que desarrolla un rango ancho volumen bajo que desarrolla un rango estrecho sugerencia armonía en el siguiente desplazamiento volumen alto en una vela alcista que hace subir al precio volumen alto en una vela bajista que hace bajar al precio sugerencia armonía en el desarrollo de los movimientos volumen alto en un impulso volumen bajo en un retroceso. Sugerencia, armonía por ondas, onda creciente en un impulso, onda decreciente en un retroceso. Sugerencia, armonía al alcanzar niveles clave, volumen alto que rompe el nivel, volumen bajo que no rompe el nivel. Sugerencia, divergencia en el desarrollo de una vela, volumen alto que desarrolla un rango estrecho, volumen bajo que desarrolla un rango ancho. Sugerencia, divergencia en el siguiente desplazamiento, volumen alto en una vela alcista que no hace subir al precio, volumen alto en una vela bajista que no hace bajar al precio. Sugerencia, divergencia en el desarrollo de los movimientos, volumen bajo en un impulso, volumen alto en un retroceso. Sugerencia, divergencia por ondas, onda decreciente en un impulso, onda creciente en un retroceso. Sugerencia, divergencia al alcanzar niveles clave. Volumen alto que no rompe el nivel, volumen bajo que rompe el nivel. En el desarrollo de una vela. Es la evaluación más simple. Tratamos de analizar la acción del precio y el volumen en una simple vela de forma individual. Las velas son la representación final de una batalla entre compradores y vendedores dentro de un determinado El resultado final de esa interacción entre oferta y demanda nos transmite un mensaje. Nuestra labor como traders que analizan la acción del precio y el volumen es saber interpretar correctamente ese mensaje, en este caso de forma aislada. Buscamos que haya una concordancia entre los rangos del precio y el volumen operado. Para que ese mensaje nos transmita armonía, queremos ver rangos amplios en los picos de volumen y rangos estrechos en los volúmenes bajos. Lo opuesto nos marcaría una divergencia. En el siguiente desplazamiento. En este apartado, tratamos de analizar la acción del precio y el volumen en una porción más amplia, en el desplazamiento posterior del precio. Queremos evaluar si ese volumen genera un movimiento en la dirección de la vela original, o si por el contrario el precio se desplaza en la dirección opuesta tras observarse ese aumento en el volumen. Por tanto, obtendríamos una armonía-esfuerzo-resultado si esa vela más ese volumen tienen continuación y divergencia si se genera un giro en el mercado. En el desarrollo de los movimientos. Aumentamos la porción de nuestro análisis y en esta ocasión analizamos la acción del precio y el volumen en término de movimientos completos. Como norma general, los movimientos impulsivos vendrán acompañados por un aumento en el volumen según el precio se desplaza en la dirección de la menor resistencia, y los movimientos de retroceso vendrán acompañados por una disminución en el volumen. Entonces, determinamos que hay una armonía cuando un impulso viene con aumento de volumen y cuando un retroceso viene con disminución en el volumen. De igual manera, determinamos divergencia cuando observamos un movimiento impulsivo que genera un nuevo máximo mínimo con una disminución en el volumen y cuando vemos un retroceso, habría que evaluar si realmente se trata de un retroceso con un aumento en el volumen. Por ondas. Esta herramienta, originalmente creada por David Ways, mide el volumen que se ha operado por cada onda, al alza y a la baja. En conjunto nos permite evaluar las condiciones del mercado y comparar de una forma más precisa la presión alcista y bajista entre movimientos. Un dato clave a tener en cuenta al analizar las ondas es que no todo el volumen operado en una onda alcista serán compras y que no todo el volumen operado en una onda bajista serán ventas. Como cualquier otro elemento, requiere de su análisis e interpretación. El análisis de esfuerzo y resultado es exactamente el mismo. Se trata de comparar la onda actual de volumen con las previas, tanto con la que apunta en su dirección como con la que va en la dirección opuesta. Obtendríamos una armonía si en un movimiento al alza los impulsos alcistas van acompañados por ondas alcistas con un mayor volumen que los retrocesos bajistas. También determinaríamos una armonía si el precio realiza nuevos máximos y cada impulso alcista lo hace con un aumento en el volumen de las ondas. Por contra, tendríamos una divergencia si el precio se desplaza al alza, pero las ondas alcistas son cada vez menores, o si en este desplazamiento al alza las ondas bajistas muestran mayor fortaleza. Al alcanzar niveles clave. Es una forma más de evaluar esta ley de esfuerzo y resultado, en esta ocasión en términos de rotura de niveles. Es sencillo, si se aproxima a un nivel con volumen y realiza una rotura efectiva, diremos que hay armonía, esfuerzo resultado, en ese movimiento de rotura. Ese volumen tenía intención de seguir avanzando y ha absorbido todas las órdenes que allí estaban colocadas. Si por el contrario se aproxima a un nivel con volumen y realiza una falsa rotura, diremos que hay divergencia. Todo ese volumen operado ha estado participando en la dirección opuesta a la rotura del nivel. Se puede aplicar a cualquier tipo de nivel, ya sean horizontales, soportes y resistencias, con pendiente, líneas de tendencias, líneas de canal, líneas invertidas, convergentes, divergentes, niveles dinámicos, medias móviles, WAP, bandas, así como cualquier otro nivel que establezca una metodología en concreto. Esfuerzo resultado en tendencias. Además de lo previamente estudiado, la evaluación del esfuerzo resultado se puede incluir en otros contextos del mercado más generales como las tendencias. Generalmente grandes volúmenes relativos acompañan la terminación de un gran movimiento, especialmente si van acompañados por pequeños avances del precio. Por tanto, un fuerte volumen tras una gran tendencia bajista indica que la caída está casi completada. Puede que se trate de un clímax de ventas y que probablemente esté comenzando una acumulación. De igual manera, un fuerte volumen tras una prolongada tendencia alcista indica que la terminación del movimiento alcista está cerca y que podría estar comenzando la fase de distribución. Falta de interés. Los giros no siempre ocurren cuando hay un volumen considerable, esfuerzo y un movimiento del precio comparativamente pequeño. Resultado. Encontramos otra manera capaz de originar un giro del precio y es la falta de interés. Pequeños volúmenes en suelos de mercado, tras una considerable bajada o tras un retroceso bajista generalmente indica falta de presión vendedora. Si no hay interés en seguir bajando, una aparición ahora de los compradores provocaría un giro al alza. De igual manera, pequeños volúmenes en techos de mercado, tras una considerable subida o tras un retroceso alcista generalmente indica falta de presión compradora que llevaría al precio a un giro bajista con la aparición de los vendedores. Recuerda que aumentos o descensos relativos del volumen de forma repentina, es significante y te ayudarán a identificar cuándo un movimiento puede que esté terminando o a punto de terminar. Parte 4. Los procesos de acumulación y distribución. Capítulo 10. Acumulación. Un rango de acumulación es un movimiento lateral del precio precedido por un movimiento bajista sobre el cual se lleva a cabo una maniobra de absorción por parte de los grandes operadores con el objetivo de acumular stock para poder venderlo a precios más altos en el futuro y sacar un beneficio de la diferencia. Control del stock. Durante el desarrollo del movimiento bajista que le precede, el control del stock estará principalmente en manos débiles. Para poder girar un mercado es necesario que ese stock pase a estar controlado por los grandes profesionales, por las manos fuertes. Según cae el precio, el stock va paulatinamente cambiando de manos. Cuanto más cae, mayor stock se encuentra en posiciones fuertes. Es durante el desarrollo de la estructura de acumulación donde se produce el proceso final de absorción, momento en el cual el precio se encuentra preparado para iniciar el giro al alza. La ley de causa y efecto. Son en estas condiciones de rangos donde vemos en funcionamiento la ley de causa y efecto en el trading, la cual nos dice que para que haya un efecto primero debe haber una causa que lo origine y que el efecto estará en proporción directa a la causa. En el caso del rango de acumulación, la compra de stock, causa, tendrá como efecto un movimiento tendencial alcista posterior y el alcance de este movimiento estará en proporción directa al tiempo que haya pasado el precio construyendo esa causa, absorbiendo el stock. La preparación de un importante movimiento lleva un tiempo considerable. Un gran operador no puede comprar todo lo que quiere de una vez ya que de ejecutar una orden con toda la cantidad que desea, obtendría peores precios debido al desplazamiento que su propia orden generaría. Para poder desarrollar esta tarea, los profesionales necesitan planificar y ejecutar un plan cuidadoso con el que intentar absorber todo el stock disponible al precio medio más bajo posible. Maniobras de manipulación. En el proceso de acumulación, los grandes operadores crean un entorno de extrema debilidad. Las noticias en este punto muy probablemente sean malas y muchos se verán influenciados a entrar en el lado equivocado del mercado. Mediante diversas maniobras logran hacerse poco a poco con toda la oferta disponible. En el rango de acumulación, observamos un evento fundamental que caracteriza este tipo de contexto, ya que en muchas ocasiones es la acción que da inicio al movimiento tendencial. Es la sacudida bajista, también conocida como spring, sacudida. Se trata de un movimiento brusco a la baja el cual rompe el nivel de soporte del rango y con el que los grandes operadores se sirven para llevar a cabo una triple función. Alcanzar los stops de pérdida de aquellos traders que estaban bien posicionados en el lado largo, inducir en venta a los operadores mal informados que piensan en la continuación del movimiento bajista y lucrarse con dicho movimiento. Si bien es cierto que este evento de sacudida es una acción que añade fortaleza al escenario alcista, también es cierto que no siempre se producirá. Debes ser consciente que en muchas ocasiones se indicará el desarrollo de la tendencia alcista sin producirse esta acción terminal. Se trata de un contexto algo más difícil de determinar pero igualmente válido. Al mismo tiempo necesitan sacar del mercado a las manos débiles. Estos son operadores que de estar posicionados en compra cerrarán muy pronto sus posiciones asumiendo cortos beneficios. Y ese cierre de posiciones de compra son órdenes de venta que tendrán que seguir absorbiendo los grandes operadores si es que quieren seguir empujando al precio. Una acción que llevan a cabo para deshacerse de este tipo de operador débil es generar un contexto de mercado plano, aburrido, con el objetivo de desanimar a estos operadores para que finalmente cierren sus posiciones. Contrapartida, liquidez. Tanto el hecho de alcanzar los stops de las posiciones de compra como la entrada en venta de algunos operadores proporciona liquidez a los profesionales que están acumulando, ya que ambas acciones ejecutan ventas a mercado y estas ventas son la contrapartida que necesitan los grandes operadores para casar sus compras. Además de esto, cuando se produzca la reversión alcista de nuevo hacia el interior del rango, se ejecutarán también los stops de aquellos que entraron con posiciones vendedoras durante la rotura bajista, añadiendo fortaleza al movimiento alcista. El camino de la menor resistencia. Los profesionales que tienen intereses más arriba no iniciarán el movimiento hasta haber verificado que el camino de la menor resistencia está al alza. Esto lo consiguen realizando diversos test para comprobar el nivel de compromiso de los vendedores. Al igual que con el Spring, iniciarán movimientos a la baja para verificar el seguimiento que tiene. Una ausencia de volumen en este punto sugeriría una falta de interés por alcanzar precios más bajos. Es por esto que en ocasiones se ven más de una sacudida dentro del rango. Se tratan de test que desarrollan los profesionales para asegurarse que no encontrarán resistencia a precios superiores. Características comunes de los rangos de acumulación. Las siguientes son características clave de los rangos de acumulación. Disminución del volumen y de la volatilidad según se desarrolla el rango. Cada vez habrá menos stock disponible para la venta y, por tanto, las fluctuaciones del precio y el volumen se irán reduciendo paulatinamente. Test a la zona alta del rango sin volumen. Sugiriendo una ausencia de interés vendedor, excepto cuando el precio esté preparado para iniciar el movimiento fuera del rango. Sacudidas bajistas, springs, a mínimos previos, ya sea sobre el área de soporte o sobre mínimos menores dentro del rango. Movimientos y barras alcistas más amplias y fluidas que las bajistas. Esto denota una entrada de demanda de buena calidad y sugiere que la oferta es de pobre calidad. Desarrollo de máximos y mínimos crecientes. Esta secuencia ya debería observarse en la última etapa del rango, justo antes de iniciar el salto alcista. Denota un control total por parte de los compradores. Inicio del movimiento alcista. Cuando ya no hay stock por absorber, tiene lugar un punto de inflexión. El control del valor lo tienen las manos fuertes y estos únicamente se desharán de sus posiciones a precios mucho más altos. Un ligero aumento de la demanda ahora provocaría un brusco movimiento al alza de los precios, dando inicio a la tendencia alcista. Capítulo 11. Reacumulación. El proceso de reacumulación es exactamente idéntico al proceso de acumulación. La única diferencia entre ambos es la forma en la que empieza a desarrollarse la estructura. Mientras que el rango de acumulación comienza deteniendo un movimiento bajista, el rango de reacumulación comienza tras la parada de un movimiento alcista. Absorción del stock. Una reacumulación es el resultado de una tendencia alcista previa que necesita ser consolidada. Las manos que controlan el valor cambiarán durante el curso de la tendencia. Al inicio de una tendencia alcista, el valor se encuentra bajo el control de dueños muy fuertes, operadores profesionales, manos fuertes, pero según se desarrolla, el stock irá cambiando paulatinamente hacia operadores peor informados, manos débiles. En este punto se dice que la demanda es de pobre calidad y el mercado necesita volver a iniciar un proceso de absorción de stock en el que de nuevo sean los grandes operadores quienes se hagan con el control. Duración de la estructura. Un punto clave a tener en cuenta es que la duración de esta estructura estará influenciada por el porcentaje de manos fuertes y débiles que tengan el control del valor. Si al iniciarse la reacumulación el valor aún se encuentra principalmente en manos fuertes, la duración de la estructura será más corta. Si por el contrario son las manos débiles las que controlan la mayor parte del stock, se hará necesario un mayor periodo de tiempo en el que poder volver a desarrollar el proceso de compra. Los objetivos de la acumulación principal no estarán aún cumplidos y esta estructura se desarrolla para añadir nueva demanda al mercado con la que poder continuar el movimiento al alza hacia dichos objetivos. Reacumulación o distribución Es muy importante un análisis juicioso de la acción del precio y el volumen para no cometer el error de confundir un rango de reacumulación con uno de distribución. Ambos se inician de igual manera tras la parada de un movimiento alcista. Se hace necesario automatizar las características de los rangos de acumulación, ya que esta es una de las situaciones más comprometedoras con las que se encuentra cualquier operador Wyckoff. Capítulo 12. Distribución Un rango de distribución es un movimiento lateral del precio el cual consigue detener un movimiento alcista y en el que se produce un proceso de venta de stock por parte de los profesionales bien informados los cuales tienen intereses a precios más bajos. Estos tratan de almacenar una gran posición para deshacerse de ella a precios más bajos y obtener una rentabilidad por ello. La Ley de Causa y Efecto Son en esas condiciones de rangos donde vemos en funcionamiento la Ley de Causa y Efecto tan conocida en el mundo del trading, la cual nos dice que para que haya un efecto primero debe haber una causa que lo origine y que el efecto estará en proporción directa a la causa. En el caso del rango de distribución, la venta de stock, causa, tendrá como efecto un movimiento tendencial bajista posterior y el alcance de este movimiento estará en proporción directa al tiempo que haya pasado el precio construyendo esa causa, absorbiendo el stock. La preparación de un importante movimiento lleva un tiempo considerable. Un gran operador no puede construir su posición entera de una vez, ya que de ejecutar sus órdenes de venta con una orden que contenga toda la cantidad que desea, la propia agresividad de la orden desplazaría el precio a la baja hasta encontrar a la demanda necesaria con la que casar sus órdenes de venta y esto ocasionaría la obtención de unos peores precios. Para poder ejecutar esta tarea, los profesionales necesitan desarrollar y llevar a cabo un plan cuidadoso con el que intentar absorber toda la demanda disponible en el mercado al precio medio más alto posible. Maniobras de manipulación. Durante este proceso de distribución, los grandes operadores apoyados por los medios de comunicación, en muchas ocasiones a su servicio, generan un entorno de extrema fortaleza. Lo que buscan con esto es atraer a cuantos más traders mejor, ya que serán las compras de estos operadores los que den la contrapartida necesaria para casar sus órdenes de venta. Los operadores mal informados no saben que los fuertes profesionales están construyendo una gran posición de venta porque tienen intereses más abajo. Estarán entrando en el lado equivocado del mercado. Mediante diversas maniobras logran hacerse poco a poco con toda la demanda disponible. En el rango de distribución, al igual que en el de acumulación, se nos presentará el evento fundamental de la sacudida. Si bien es cierto que no en todas las estructuras se verá esta acción antes de iniciar el movimiento tendencial, el hecho de su presencia añade gran fortaleza al escenario. Para el caso de sacudida alcista, la metodología Wyckoff lo denomina upthirst. Se trata de un movimiento brusco al alza, el cual rompe el nivel de resistencia del rango y con el que los grandes operadores se sirven para llevar a cabo una triple función. Alcanzar los stops de pérdida de aquellos operadores que estaban bien posicionados en el lado corto, inducir en compra a los operadores mal informados que piensan en la continuación del movimiento alcista y lucrarse con dicho movimiento. Al mismo tiempo, necesitan sacar del mercado a las manos débiles. Estos son operadores que, de estar posicionados en venta, cerrarán muy pronto sus posiciones asumiendo cortos beneficios. Y ese cierre de posiciones de venta son órdenes de compra que tendrán que seguir absorbiendo los grandes operadores si es que quieren seguir empujando al precio. Una acción que llevan a cabo para deshacerse de este tipo de operador débil es generar un contexto de mercado plano, aburrido, con el objetivo de desanimar a estos operadores para que finalmente cierren sus posiciones. Contrapartida liquidez. Los profesionales que están construyendo su posición se ven en la obligación de llevar a cabo este tipo de maniobras. Debido a la magnitud de sus posiciones, es la única manera que tienen de poder operar en los mercados. Necesitan liquidez con la que casar sus órdenes y el evento de la sacudida es una gran oportunidad para conseguirla. El salto de stops de las posiciones de venta, así como los operadores que entran largos, son órdenes de compra que necesariamente se deben cruzar con una orden de venta. Y, efectivamente, son los operadores bien informados los que están colocando estas órdenes de venta y absorbiendo, por tanto, todas las compras que se ejecutan. Además, cuando se produzca la reversión bajista tras la sacudida, se ejecutarán también los stops de aquellos que compraron, añadiendo fortaleza al movimiento bajista. El camino de la menor resistencia. Una vez que el desarrollo del rango va llegando a su fin, los grandes profesionales no iniciarán el movimiento tendencial bajista hasta que puedan verificar que, efectivamente, el camino de la menor resistencia se encuentra a la baja. Esto lo hacen a través de test con los que evalúan el interés comprador. Inician movimientos al alza y, dependiendo de la participación que secunde, esto se observará mediante el volumen operado en ese movimiento, valorarán si queda demanda disponible o si, por el contrario, los compradores están agotados. Una ausencia de volumen en este punto sugeriría una falta de interés por alcanzar precios más altos. Es por esto que, en ocasiones, se ven más de una sacudida dentro del rango. Se tratan de test que desarrollan los profesionales para asegurarse que no encontrarán resistencia a precios inferiores. Características comunes de los rangos de distribución. Las siguientes son características clave de los rangos de distribución. Volumen y volatilidad altos durante el desarrollo del rango. Se observarán amplias fluctuaciones del precio y el volumen se mantendrá relativamente alto y constante. Tests a la zona baja del rango sin volumen, sugiriendo una ausencia de interés comprador, excepto cuando el precio esté preparado para iniciar el movimiento fuera del rango. Sacudidas alcistas a máximos previos, ya sea sobre el área de resistencia o sobre máximos menores dentro del rango. Movimientos y barras bajistas más amplias y fluidas que las alcistas. Esto denota entrada de oferta de calidad y sugiere que la demanda es de pobre calidad. Desarrollo de máximos y mínimos decrecientes. Esta secuencia ya debería observarse en la última etapa del rango, justo antes de iniciar el salto bajista. Lo que nos sugiere es que los bajistas están siendo más agresivos. Inicio del movimiento bajista. Cuando ya no hay más demanda disponible, tiene lugar un punto de inflexión. El control del valor lo tienen las manos fuertes y estos únicamente se desharán de sus posiciones a precios mucho más bajos. Un ligero aumento de la oferta ahora provocaría un brusco movimiento a la baja de los precios, dando inicio a la tendencia bajista. Capítulo 13. Redistribución. La fase de redistribución es un rango procedente de una tendencia bajista y al que le sigue una nueva tendencia bajista. Dentro de un gran mercado bajista pueden suceder múltiples fases de redistribución. Se trata de una pausa que refresca el valor para desarrollar otro movimiento a la baja. Redistribución o acumulación. Este tipo de estructura inicia igual que los rangos de acumulación, por lo que es necesario un análisis muy juicioso para no llevar a conclusiones erróneas. Este aspecto sin duda es una de las tareas más difíciles para el operador Wyckoff, saber distinguir entre un rango de redistribución y uno de acumulación. Control del stock. Durante los periodos de redistribución, el gran profesional que ya está posicionado en corto vuelve a vender alrededor del techo del rango y potencialmente cubrir, cerrar, comprar algunas de sus posiciones cerca de la base del rango. En general están aumentando el tamaño de su posición corta durante el desarrollo del rango. La razón por la que cierran algunas de sus posiciones de venta en la base del rango es para proveer apoyo al precio y no empujarlo prematuramente hacia abajo antes de poder establecer una significante posición en corto. La redistribución permanece volátil durante y al final de su desarrollo antes de continuar la tendencia bajista. Las manos que controlan el valor cambiarán durante el curso de la tendencia. Al inicio de una tendencia bajista, el valor se encuentra bajo el control de dueños muy fuertes, operadores profesionales, manos fuertes. Pero según se desarrolla, el stock irá cambiando paulatinamente hacia operadores peor informados, manos débiles. En este punto se dice que la oferta es de pobre calidad y el mercado necesita volver a iniciar un proceso de absorción de stock en el que de nuevo sean los grandes operadores quienes se hagan con el control. Duración de la estructura. El porcentaje de manos fuertes y manos débiles que tengan el control del valor influirá en la duración de la estructura. Si al iniciarse la redistribución el valor aún se encuentra principalmente en manos fuertes, la duración de la estructura será más corta. Si por el contrario son las manos débiles las que controlan la mayor parte del stock, se hará necesario un mayor periodo de tiempo en el que poder volver a desarrollar el proceso de venta. Los objetivos de la distribución principal no estarán aún cumplidos y esta estructura se desarrolla para añadir nuevas posiciones vendedoras al mercado con las que poder continuar el movimiento a la baja hacia dichos objetivos. Parte 5. Los eventos. La metodología Wyckoff trata de identificar unos patrones lógicos de giro del precio durante los cuales se define el control del mercado. En esta sección presentaremos la secuencia que sigue el precio en el desarrollo de estas estructuras. Aunque hay operadores que lo aplican de diferente forma, bajo mi punto de vista lo más recomendable es observar tales eventos desde un punto de vista práctico, restando rigidez y proporcionando la mayor flexibilidad posible al análisis. Los eventos son los mismos tanto para acumulaciones como para distribuciones. Lo único que cambia en algunos casos es el nombre, pero la lógica subyacente detrás de ellos es la misma. Dividiremos las secciones por eventos y dentro de ellas explicaremos tanto el ejemplo de giros a la alza como de giros a la baja. El listado de eventos. Aunque posteriormente se desarrollarán más en profundidad, hacemos un breve resumen de la lógica de cada uno de los eventos que aparecerán. Evento número 1. Parada preliminar. La parada preliminar es el primer intento por frenar el movimiento tendencial en marcha, cuyo resultado siempre fracasará. Es una alerta temprana de que la tendencia puede que esté llegando a su fin. Evento número 2. Clímax. Se trata del movimiento de culminación de la tendencia precedente. Tras haber recorrido una gran distancia, el precio alcanzará una condición extrema que provocará la aparición del gran profesional. Evento número 3. Reacción. Es la primera gran señal que nos sugiere el cambio de sentimiento en el mercado. Pasamos de un mercado en control por alguna de las dos fuerzas a un mercado en equilibrio. Evento número 4. Test. Este evento tiene diversas lecturas dependiendo de la ubicación donde se desarrolle. En términos generales trata de evaluar el compromiso o ausencia de él por parte de los operadores en un determinado momento y dirección. Evento número 5. Sacudida. Momento clave para el análisis de la estructura. Es el único engaño desarrollado por el profesional antes de iniciar el movimiento tendencial a favor de la menor resistencia. Evento número 6. Rotura. Es la mayor prueba de compromiso que tiene que asumir el profesional. Si ha hecho un buen trabajo previo de absorción, romperá con relativa facilidad la estructura con el objetivo de continuar el movimiento fuera de ella. Evento número 7. Confirmación. Si el análisis es correcto, se desarrollará un test de la rotura el cual confirmará que el profesional está posicionado en esa dirección y que apoya el movimiento. Capítulo 14. Evento número 1. Parada preliminar. Se trata del primer evento del método Wyckoff que aparece para dar inicio a la fase A de parada de la tendencia previa. Para el caso de los esquemas de acumulación se denomina Preliminary Support que, junto con el Selling Climax, el Automatic Rally y el Secondary Test, produce el cambio de carácter con el que hace evolucionar al precio desde un entorno tendencial bajista a un entorno de lateralización. En el ejemplo de las estructuras de distribución se denomina Preliminary Supply que, en unión con el Buying Climax, el Automatic Reaction y el Secondary Test, pone fin a la fase A de parada de la tendencia alcista previo y da inicio a la fase B de construcción de la causa. Como sabemos, los procesos de acumulación y distribución requieren tiempo y en rara ocasión el precio desarrollará un esquema hipodérmico dejando visualmente un giro en V. Este proceso de acumulación comienza con este primer evento, con el Preliminary Support y el Preliminary Supply. Antes de producirse este evento, el mercado se encontrará en una clara tendencia. En algún momento, el precio alzará un nivel lo suficientemente atractivo para los grandes operadores que hará que estos comiencen a participar de forma más agresiva. ¿Cómo aparece la parada preliminar sobre el gráfico? Generalmente se suele malinterpretar la observación de este evento sobre el gráfico ya que no necesariamente debe observarse una barra con aumento de volumen y expansión en los rangos. También puede verse sobre un conjunto de barras con un rango relativamente más estrecho y con un volumen alto y constante durante todas ellas, o incluso sobre una única barra con volumen alto y con una gran mecha. Estas representaciones al final denotan lo mismo, la primera entrada relevante de los grandes operadores. Recuerda una de las citas más importantes del libro de Tom Williams, Master the Markets, en el que dice algo así como que al mercado no le gustan las grandes barras tendenciales con aumento significativo del volumen tras un movimiento prolongado, ya que generalmente denotan un sentimiento contrario. Observar una gran barra bajista con un pico de volumen y cierre en mínimos tras un prolongado movimiento a la baja es un indicio muy claro de compra profesional. Es probable que esta acción alcance una condición de sobreventa en relación al canal bajista que esté respetando la acción del precio durante el movimiento bajista. La psicología detrás de la parada preliminar. Vamos ahora a estudiar el cruce de órdenes que se produce durante tal acción. Recordad que, para que alguien compre, debe haber alguien que venda. Pregúntate qué estará haciendo en ese punto tanto el operador mal informado o mano débil, como el operador bien informado o mano fuerte. Como hemos comentado, tras determinar que el mercado ha alcanzado un precio de valor sobre el que iniciar una campaña, el que estará absorbiendo todo el stock será el gran operador. Y son los operadores mal informados los que les están proporcionando toda la liquidez que necesitan para construir sus posiciones. Encontramos diferentes perfiles de operadores mal informados que facilitan este hecho. Los codiciosos. Habrá un grupo que ven moverse abruptamente al precio y entran al mercado para evitar quedarse fuera de un potencial movimiento a su favor. Los temerosos. Este grupo lleva aguantando posiciones perdedoras durante un gran periodo de tiempo y su límite está muy cerca. Tras ver moverse al precio de nuevo en su contra y por miedo a aumentar aún más la pérdida, finalmente deciden abandonar su posición. Los listos. Habrán sido capaces de anticipar el giro y ya se encontrarán dentro del mercado, pero su timing no ha sido preciso y este movimiento los saca haciendo saltar sus stops de protección. Usos de la parada preliminar. Pero entonces, ¿para qué nos sirve identificar este primer evento de parada? Como ya hemos comentado, se trata de la primera acción de parada del movimiento tendencial previo y por tanto podemos sacar dos conclusiones claras. Dejar de pensar en seguir operando a favor de la tendencia previa al menos inicialmente, ya que la estructura aún debe confirmarse como de continuación o de giro. Se trata de un punto excelente para tomar beneficios. Preliminary support. Como sabemos que una tendencia bajista no se detiene de una vez, es posible encontrarnos con numerosos intentos para detener la caída antes de que tenga lugar el que será exitoso. Es la inercia de la tendencia. Es como un vehículo en movimiento. Una vez alcanzada la velocidad de crucero, aún soltando el pie del acelerador, el coche continuará en la dirección durante un tiempo por la propia inercia. Todos esos intentos de parada son preliminary support. Cuantos más haya, más probable será que finalmente se produzca el último extremo de la tendencia bajista, sin un significante aumento del volumen. El hecho de ver repetidos preliminary support nos sugiere que el profesional ha ido eliminando oferta del mercado y al llegar al último mínimo serán pocos los que estén dispuestos a vender. Y esto hará que se produzca ese último extremo sin un pico en el volumen. Igualmente se tratará de un selling climax, en este caso sin un volumen ultra alto, parada del movimiento por agotamiento. Ya lo comentaremos cuando desarrollemos este evento climático. En realidad se trata de preliminary support desde un punto de vista funcional, porque para la metodología Wyckoff el preliminary support como tal será el penúltimo intento de parada de la tendencia bajista. El último será el selling climax. Por tanto, lo más acertado sería etiquetarlos como potenciales preliminary support. Este potencial preliminary support se confirmará como el genuino preliminary support cuando el precio desarrolle los cuatro eventos de la fase A que establecen el cambio de carácter. Esta primera participación del profesional no implica que el precio deba girarse de inmediato. Como ya hemos comentado, en ciertas condiciones del mercado el precio desarrollará un giro en V, acumulando todo el stock necesario durante la caída. Repetimos que aunque este tipo de acumulaciones hipodérmicas no es lo más probable, hay que estar alerta de su posible desarrollo. Preliminary supply Antes de que se produzca el auténtico preliminary supply, lo más lógico sería encontrarnos con numerosos intentos previos. Estos intentos deberían etiquetarse como potenciales preliminary supply. El hecho de ver repetidos preliminary supply nos sugiere que el profesional ha ido eliminando demanda del mercado y al llegar al último máximo serán pocos los que estén dispuestos a comprar. Y esto podría hacer que se produzca ese último extremo sin un volumen significante. Capítulo 15 Evento número 2 Clímax Es el segundo evento de la metodología y aparece tras el intento de parada en el preliminary support supply. En los ejemplos acumulativos lo denominaremos selling climax, mientras que para las estructuras distributivas lo etiquetaremos como buying climax. Después de la aparición de un gran volumen tras una prolongada tendencia, potencial parada, estaremos atentos a la posible identificación de este evento climático. Como siempre decimos, este es uno de los mayores beneficios de la metodología Wyckoff. Nos provee de un contexto de mercado. Sabemos qué buscar. Pero algo importante a tener en cuenta es que los eventos de parada preliminar no siempre aparecen dentro de la secuencia y su función la puede realizar al mismo tiempo el evento de clímax. Por eso insistimos una y otra vez en la importancia de darle cierta flexibilidad al mercado. Tenemos un contexto y una secuencia básica, pero se hace necesario dejar que el mercado se exprese libremente sin intentar encasillarlo obligatoriamente dentro de nuestro mapa, ya que querer ejercer un control sobre el mercado sería un error. La clave para determinar si directamente estamos ante el clímax la obtendremos del precio. Será necesario ver una fuerte reacción, evento número 3, y un test, evento número 4, que den por finalizada la fase A de parada de la tendencia. Claves del clímax. Después del evento climático pueden pasar dos cosas. Una reacción, Automatic Rally Reaction, o un movimiento lateral. Si aparece una reacción, a esta le seguirá un Secondary Test. Por el contrario, si tiene lugar un movimiento lateral, lo más probable es que el mercado continúe en la dirección de la tendencia previa. Un aspecto muy relevante es que este evento necesita ser testeado para verificar su autenticidad. Con el Secondary Test, un volumen mucho más bajo en un test posterior muestra una disminución de la presión vendedora. Este evento se conoce como No Supply y No Demand, dentro del enfoque del VSA, Volume Spread Analysis. Algo muy importante a destacar es que no necesariamente el clímax será el mayor extremo de la estructura. Durante el desarrollo de la misma podríamos observar diversos test, intentos fracasados de hacer mínimos más bajos o máximos más altos, durante la fase B, así como el evento de test en fase C, Spring Upthrust After Distribution, que normalmente sacude el extremo de esta. ¿Cómo aparece el clímax sobre el gráfico? Aunque el principio no cambia, puede manifestarse de diferentes maneras en términos de representación del precio y el volumen. Predomina la creencia dentro del mundo del análisis del precio y el volumen de que este evento debe observarse como una barra con aumento de volumen y expansión en los rangos. Aun siendo correcta, esta definición estaría incompleta, ya que existen otras formas de representación. Por un lado puede verse sobre un conjunto de barras con un rango relativamente más estrecho y con un volumen alto y constante durante todas ellas. Otra manera sería sobre una única barra con volumen alto y con una gran mecha en su parte inferior. Todas estas representaciones al final denotan lo mismo, fuerte entrada de interés comprador por parte de los grandes operadores. Independientemente de las características del evento climático, cuando observamos el Automatic Rally Reaction y Secondary Test Genuinos, automáticamente etiquetaremos como clímax el movimiento previo. La psicología detrás del clímax. Si recordamos, debido a la propia naturaleza de los mercados, para que alguien pueda vender debe haber dispuesto algún otro a comprar. Entonces es buena idea ahora preguntarnos, por ejemplo, ¿quién estará asumiendo toda la venta que se produce en el Selling Clímax o la compra del Buying Clímax? La lógica nos lleva a pensar en que quien está proporcionando la contrapartida es el gran operador, ya que es éste el que tiene la capacidad de mover el mercado y de detener una abrupta caída o subida del precio. Seguramente ha determinado que el precio se encuentra en una condición sobre extendida y ve con buenos ojos iniciar en dicha zona una campaña para absorber stock. ¿Cuáles son los motivos que le llevan al operador mal informado a proporcionar la liquidez que necesitan los grandes operadores? Recordamos el origen de esos proveedores de liquidez ya visto en el evento de parada preliminar. Los codiciosos, habrá un grupo que ven el movimiento climático y entran al mercado por miedo a perderlo. Los temerosos, otro grupo generalmente con posiciones de medio-largo plazo, tendrán stock almacenado y habrán aguantado gran parte del movimiento tendencial previo. Se encuentran en pérdidas y al ver un nuevo movimiento en su contra deciden cerrar sus posiciones para evitar mayores pérdidas. Los listos, un último grupo de operadores creyéndose los más listos de la clase querrán anticipar el giro y en ese punto probablemente ya se encontrarán con posiciones abiertas. Este tercer tipo de contrapartida se produce al saltar el stop de protección de dichas posiciones. Usos del clímax La identificación de este evento es muy importante ya que nos señala la entrada de los profesionales y por tanto se trata de una acción respaldada y de calidad. ¿Qué ventaja podemos obtener al identificar correctamente este evento? Al tratarse de una acción de parada del movimiento tendencial previo y señalarnos la participación profesional, podemos sacar dos conclusiones claras. Debemos dejar de pensar en seguir operando a favor de la tendencia previa, al menos hasta confirmar si la estructura se trata de giro o de continuidad. Estamos ante la última oportunidad clara de tomar beneficios de nuestras posiciones abiertas si no lo hicimos sobre el evento de parada. No se recomienda iniciar posiciones en este punto ya que el riesgo asumido sería demasiado alto. Sin embargo, es cierto que algunos de los operadores Wyckoff más experimentados aprovechan este tipo de contexto para tomar operaciones de corto recorrido buscando el rebote hacia el evento número 3, Automatic Rally Reaction. Selling Climax Este evento del Selling Climax es en el fondo similar al evento del Preliminary Support. Tanto la forma en que puede aparecer sobre el gráfico como la psicología detrás de la acción es exactamente igual. También inicialmente debemos tratarlo como Selling Climax potencial, ya que la confirmación nos llegará al aparecer los dos eventos posteriores que confirman el final de la fase A, Automatic Rally y Secondary Test. El Selling Climax es una señal muy poderosa de fortaleza. Después de un periodo de precios a la baja, alcanzará un punto en el que, apoyado por noticias muy negativas, el mercado se desplomará rápidamente. En ese punto, los precios ahora son atractivos para el dinero inteligente y comenzarán a comprar o acumular en esos bajos niveles. El Selling Climax ocurre después de un significante movimiento bajista. Se trata del segundo evento que aparece tras el Preliminary Support y tiene lugar dentro de la fase A de parada de la tendencia bajista previa. Este movimiento climático es generado por tres motivos que detallaremos a continuación y que en conjunto provocan un efecto bola de nieve por el que el precio no deja de caer. Dentro de la metodología Wyckoff tiene especial relevancia, ya que con su aparición podemos comenzar a definir los límites del rango. Y es que su mínimo establece el extremo más bajo de la estructura, zona de soporte. El Selling Climax de Agotamiento Una tendencia bajista no siempre finalizará con un volumen climático. Existe otra manera de llegar a su fin y se produce cuando la venta que está controlando la condición del mercado va desapareciendo poco a poco. Los vendedores dejan de estar interesados en precios más bajos y cierran sus posiciones, toman beneficios. Esta falta de agresividad de los cortos crearía un potencial suelo de mercado por agotamiento. Obviamente, este desinterés será representado sobre el gráfico, con velas de rango normal o estrecho y volumen promedio o incluso bajo. Lo curioso de esta acción es que, aunque no estemos ante un evento climático que antecede al final de una tendencia, dentro de la etiquetación de la estructura seguiríamos identificando ese mínimo como el Selling Climax. Hay que dejar claro que la metodología originalmente no trata dicha acción como tal Selling Climax y tiene todo el sentido, porque en ningún momento observamos ese clímax característico. Aunque siempre abogamos por tratar las acciones del mercado desde un punto de vista funcional, en esta ocasión debemos observar este agotamiento desde un punto de vista analítico con el fin de encuadrarlo dentro de las etiquetaciones en la estructura. Quizá podríamos proponer a toda la comunidad waikofiana un nuevo evento que identificase este final de tendencia bajista por agotamiento. Algo como Selling Exhaustion, agotamiento de la venta, podría ser representativo de la acción a la que hace referencia. A destacar del Selling Exhaustion es que una señal de su posible aparición la obtenemos cuando el precio desarrolla continuas acciones de preliminary support cada vez más bajas. Se observarán acciones climáticas según se desarrolla el movimiento bajista, donde muy probablemente el volumen general vaya en disminución. Esto nos sugiere que se está produciendo una absorción de las ventas, donde los profesionales han dejado de vender agresivamente y comienzan a aprovechar la continuación bajista para tomar beneficios de sus cortos. Esto puede provocar que se desarrolle ese suelo de mercado sin ver sobre el último mínimo una expansión en los rangos del precio y en el volumen. Estaremos ante el nuevo Selling Exhaustion. Buying Climax El Buying Climax es una potente señal de debilidad del mercado. Después de una tendencia alcista, el precio, guiado por noticias favorables y una irracionalidad compradora por parte de los participantes mal informados, provocará una rápida subida. En este punto, el mercado habrá alcanzado un nivel poco interesante para permanecer dentro y los operadores bien informados abandonarán sus posiciones compradoras e incluso comenzarán a posicionarse en corto, esperando precios más bajos. El Buying Climax es el segundo evento que aparece tras el Preliminary Supply y tiene lugar dentro de la fase A de parada de la tendencia alcista previa. Este movimiento climático lo organizan los operadores profesionales capaces de iniciar un desplazamiento en el precio y es seguido por los operadores mal informados que toman sus decisiones operativas generalmente en base a sus emociones. Se trata de una trampa, un engaño donde parece que se esté comprando con cierta agresividad cuando en realidad la intención que hay detrás es totalmente la opuesta. Todas las compras están siendo bloqueadas con órdenes de venta. El precio no puede subir porque alguien con la capacidad para hacerlo está absorbiendo todo ese stock. Con la aparición del Buying Climax comenzamos a definir los límites del rango y es que su máximo establece el extremo superior de la estructura, zona de resistencia. Las similitudes entre el Preliminary Supply y el Buying Climax son totales. Tanto la forma en que puede aparecer sobre el gráfico como la psicología detrás de la acción es exactamente la misma. La única diferencia entre ambos eventos es que el Preliminary Supply no logra detener la tendencia alcista previa, mientras que el Buying Climax sí, al menos temporalmente. Inicialmente debemos tratar el Buying Climax como potencial, ya que la confirmación nos llegará al aparecer los dos eventos posteriores que confirman el final de la fase A, Automatic Reaction y Secondary Test. El Buying Climax de agotamiento. Una tendencia alcista no siempre finalizará con un volumen climático. Existe otra manera de llegar a su fin y se produce cuando la compra que está controlando la condición del mercado va desapareciendo poco a poco. Los compradores dejan de estar interesados en precios más altos y cierran sus posiciones, toman beneficios. Esta falta de agresividad de los largos crearía un potencial techo de mercado por agotamiento. Obviamente, este desinterés será representado sobre el gráfico con velas de rango normal o estrecho y volumen promedio o incluso bajo. Aunque esta acción no tiene las características comunes de los eventos climáticos, dentro de la metodología se sigue etiquetando de igual manera. Es por ello que sería interesante diferenciar entre una parada por clímax y otra por agotamiento. La propuesta que se lanza a la comunidad waikofiana es la creación de un nuevo evento que sirva para identificar este final de la tendencia alcista por agotamiento. En este caso, Buying Exhaution. Nos parece la etiqueta más idónea. Una señal de que posiblemente vayamos a identificar un Buying Exhaution es la aparición de continuas acciones de Preliminary Supply cada vez más altas. Se observarán potenciales Preliminary Supply donde probablemente el volumen general vaya en disminución. Esto nos sugiere que se está produciendo una absorción paulatina de las compras donde los profesionales han dejado de comprar agresivamente y comienzan a aprovechar la continuación alcista para tomar beneficios de sus largos. Esto puede provocar que se desarrolle ese techo de mercado sin ver sobre el último máximo una expansión en los rangos del precio y en el volumen. Estaremos ante el nuevo Buying Exhaution. Capítulo 16. Evento número 3. Reacción. Tras la aparición del potencial Clímax se producirá una reacción automática que dejará visualmente un gran movimiento en la dirección opuesta confirmando así el evento climático. Este movimiento será el más importante desde que el mercado inició la fase tendencial previa. Nos sugiere una entrada agresiva de operadores en la dirección opuesta y nos señala un cambio de carácter. Este Change of Character tiene grandes implicaciones y es que nos señala un cambio en el contexto del mercado. El Change of Character aparece para poner fin a la tendencia previa y dar inicio a un entorno de lateralización en el precio. Este cambio de comportamiento debe confirmarse con el último evento de la fase A, el Secondary Test. Con su aparición podemos confirmar el nuevo entorno en el que se moverá el mercado a partir de ese momento. Las implicaciones de su desarrollo. La distancia que recorra dicho movimiento será uno de los elementos que tendremos en cuenta posteriormente según se desarrolla la estructura con el fin de intentar determinar qué está haciendo el gran profesional. Debemos tener en cuenta que no tiene las mismas implicaciones una reacción de corta distancia que una significativamente términos comparativos mayor. Por ejemplo, en un mercado en el que los últimos movimientos alcistas se han desarrollado con una media de 50 puntos y de repente se observa un Automatic Rally de 100 puntos nos sugiere una mayor fortaleza de fondo. Será uno de los elementos que tendremos en cuenta posteriormente según se desarrolla la estructura con el fin de intentar determinar qué está haciendo el gran profesional. Cuando vemos un movimiento que es entrelazado no recorre una gran distancia y sin la aparición de un alto volumen denota que no hay una gran intencionalidad por empujar los precios hacia ese lado y nos sugiere que el mercado aún no se encuentra en un estado de equilibrio. Muy posiblemente el Secondary Test posterior se desarrollará relativamente pronto y quizás sobrepase los límites de la estructura denotando ese desequilibrio. Si observamos este comportamiento en una potencial estructura de acumulación hay que poner en duda que lo que esté teniendo lugar realmente en el mercado sea una acumulación para una posterior subida del precio. Con esta debilidad aparente lo más sensato será pensar en un proceso de redistribución que origine precios más bajos. Lo mismo ocurre para análisis que denoten una mayor probabilidad de distribución. Si vemos que el movimiento bajista es entrelazado que no recorre una gran distancia que no hemos visto un pico de volumen y que además el Secondary Test finaliza por encima del máximo que establece el buying climax sospecha ya que puede que lo que esté sucediendo sea una estructura de reacumulación. La anatomía de la reacción Generalmente el volumen al inicio del movimiento será grande. Estamos ante el final del evento climático y lo normal es que este giro del precio se realice con un volumen climático a excepción de la aparición del Selling Buying Exhaustion. Según avanza el movimiento el volumen irá en disminución hasta que al final sea relativamente bajo. Este secado del volumen nos sugiere falta de interés en seguir subiendo y pondrá fin al Automatic Rally Reaction. Con los rangos del precio sucede prácticamente lo mismo. Al comienzo del movimiento observaremos unos rangos amplios buenas velas barras de tendencia que irán progresivamente estrechándose según se acercan al final de dicho evento. A través de la práctica continuada desarrollarás el juicio necesario para saber cuándo el estrechamiento de los rangos y la disminución del volumen han alcanzado un punto en el que es probable que se detenga el movimiento. No hay reglas fijas o mecánicas es más bien un asunto de juicio. Usos de la reacción Delimita los límites de la estructura Dentro de las estructuras de la metodología Wyckoff es uno de los elementos importantes ya que su extremo sirve para identificar uno de los límites de la estructura. El Automatic Rally establece el límite superior del rango delimitando una clara zona de resistencia sobre la que se espera la aparición de nueva venta en subsiguientes visitas. El Automatic Reaction establece el límite inferior del rango delimitando una clara zona de soporte sobre la que se espera la aparición de nueva compra en subsiguientes visitas. Identifica el evento climático. La reacción es de relevante importancia ya que en ocasiones no estará muy claro cuando ha aparecido el genuino clímax. Por tanto, en muchas ocasiones reconoceremos la acción climática después de identificar el cambio de carácter que viene tras esta reacción. El Automatic Rally identificará el genuino Selling Clímax. El Automatic Reaction identificará el genuino Buying Clímax. Nos provee del contexto de mercado. Tras observar los eventos 2 Clímax y 3 Reacción identificamos el cambio de carácter Change of Character del mercado y sabemos que el precio irá a testear esa acción climática para desarrollar el Secondary Test. Ya tenemos un mapa de mercado. Como siempre decimos, esto es muy importante porque nos provee de una oportunidad operativa. Si has identificado correctamente el Selling Clímax y ahora el Automatic Rally, puedes bajar de marco temporal para buscar el desarrollo de una estructura menor de distribución que genere el final de Automatic Rally y el giro bajista que vaya a buscar el desarrollo del Secondary Test. Si has identificado el genuino Buying Clímax y ahora el Automatic Reaction, puedes bajar de marco temporal para buscar el desarrollo de una estructura menor de acumulación que genere el final de Automatic Reaction y el giro alcista que vaya a buscar el desarrollo del Secondary Test. Oportunidad para tomar beneficios. Si en un ejercicio de temeridad operaste sobre el evento climático buscando precisamente ese rebote, esta posición no deberías mantenerla durante todo el desarrollo del rango, ya que en principio no podemos saber si se tratará de una estructura de giro o de continuidad. Lo más sensato sería cerrar la posición sobre el Automatic Rally Reaction, obteniendo el beneficio de un Scalp. Automatic Rally. El Automatic Rally es un movimiento alcista del precio que se desarrolla tras producirse el final del Selling Clímax y que aparece como primera señal del interés comprador. Es un evento que forma parte de la fase A de la parada de la tendencia previa y tiene lugar tras el Preliminary Support y el Selling Clímax. ¿Por qué se produce el Automatic Rally? Durante la tendencia bajista, el precio se habrá desplazado a la baja a una distancia considerable y posiblemente alcance una condición de sobreventa en el desarrollo del Selling Clímax donde tengan lugar las siguientes acciones. Agotamiento de la oferta. Dejan de entrar vendedores agresivos al mercado. Cobertura de cortos. Los vendedores que habrían entrado más arriba cierran sus posiciones. Aparición de la demanda. Nuevos compradores entran al observar el evento climático. El mercado ha alcanzado niveles nada interesantes para seguir vendiendo, lo que provocará una ausencia de oferta. La retirada de los vendedores, tanto de los que dejan de vender de forma agresiva como de los que toman beneficios de sus cortos, junto con la aparición de nuevos compradores que posiblemente hayan entrado con estrategias de reversión a la media, provocará un fácil empuje al alza de los precios. Lo más normal es que los compradores que hayan entrado en el selling clímax no tengan intención de mantener sus posiciones, ya que seguramente se trate de operativas scalp, corta duración y tomen beneficios durante el automatic rally, poniendo fin a su desarrollo. Automatic reaction. El automatic reaction es un significante movimiento bajista del precio que aparece como primera señal del interés vendedor. Forma parte de la fase A de la parada de la tendencia previa y se desarrolla tras producirse el preliminary supply y el buying climax. ¿Por qué se produce el automatic reaction? El mercado se habrá desplazado al alza lo suficiente como para producirse una serie de hechos que en conjunto dan origen al desarrollo del automatic reaction. Agotamiento de la demanda. No hay compradores agresivos dispuestos a seguir comprando. Cobertura de largos. Los compradores que habrían entrado más abajo cierran sus posiciones tomando beneficios. Aparición de la oferta. Nuevos vendedores entran al observar el evento climático previo. La subida previa del mercado posiblemente habrá alcanzado una condición de sobrecompra provocando una ausencia en la demanda. Esta retirada de los compradores tanto de los que dejan de comprar de forma agresiva como de los que toman beneficios de sus largos junto con la aparición de nuevos vendedores provocará un fácil empuje a la baja de los precios. Los vendedores que hayan entrado en el buying climax seguramente estén especulando buscando un rápido movimiento a la baja y tomarán beneficios durante el automatic reaction poniendo fin al desarrollo de éste. Capítulo 17 Evento número 4 Test Secondary Test El secondary test es el cuarto evento dentro de los esquemas acumulativos de la metodología Wyckoff establece el final de la fase A de parada de la tendencia previa y da origen al inicio de la fase B de construcción de la causa. Funciones del secondary test Como con cada gran evento uno de los puntos importantes de su identificación radica en que nos identifica el contexto del mercado nos da un indicio de qué esperar a partir de ahora. En este caso pasamos de encontrarnos en un contexto de tendencia bajista para migrar hacia un contexto de lateralización en el precio. Esto es muy interesante ya que, como sabemos, el comportamiento del precio dentro de la fase B será una continua fluctuación hacia arriba y hacia abajo entre los límites de la estructura. Con este contexto de fondo el tipo de operativa que podremos desarrollar aquí es esperar al precio en dichos extremos y buscar un giro hacia el lado opuesto o bien directamente desde el marco temporal en el que estemos trabajando con alguna configuración de velas o bien disminuir de marco temporal para buscar ahí una estructura menor de giro. Si nos encontramos en la zona superior buscaremos una estructura menor de distribución y si nos encontramos en la zona inferior buscaremos una estructura menor de acumulación. En términos funcionales lo que nos sugiere la aparición del secondary test es la confirmación del abandono por parte de los vendedores agresivos que han estado empujando el precio cada vez más abajo durante el desarrollo de la tendencia bajista para evolucionar hacia un entorno de equilibrio en donde compradores y vendedores se encuentran cómodos negociando construyendo la causa para el subsiguiente efecto. Características del secondary test Para que el secondary test sea exitoso el movimiento bajista debe hacerse con un estrechamiento en los rangos del precio y un volumen menor que el visto en el selling climax. Aunque algunos autores defienden la postura de que es necesario que el secondary test se mantenga por encima del mínimo que establece el selling climax lo cierto es que es buen momento para recordar que el mercado no es un ente rígido sino que se encuentra en constante cambio por su propia naturaleza y que por lo tanto sería conveniente otorgar cierta flexibilidad a los movimientos del precio. Con esto en mente podemos atribuir que un secondary test por encima del mínimo del selling climax sería visto con una connotación neutral a la hora de identificar qué lado compradores y vendedores tienen más control del mercado. Entonces sería una buena manera de identificar cierto desequilibrio por parte de los compradores si el secondary test que vemos lo realiza sobre la mitad superior del rango y de igual manera identificaría cierto desequilibrio a favor de los vendedores si el secondary test finaliza ligeramente por debajo del selling climax. Esta característica junto con el resto de elementos que se han ido comentando así como los que seguirán es un indicio a tener en cuenta a la hora de evaluar si nos encontramos ante una estructura acumulativa o distributiva. Se trata de poner la mayor probabilidad de nuestro lado y por tanto cuantos más de estos indicios a favor de una dirección mayor fortaleza tendrá nuestro análisis. Lo realmente importante en lo que nos tenemos que fijar es por orden de importancia en el descenso del volumen y en el estrechamiento de los rangos. Como sabemos el volumen refleja la actividad y por tanto una baja actividad después de un evento climático denota ausencia de interés hacia ese lado. Los secondary test de la fase B Aunque el secondary test oficial es el que aparece en la fase A se trata de un tipo de comportamiento que seguiremos observando en diferentes fases del desarrollo de la estructura. Una vez iniciada la fase B vamos a estar pendientes por si se desarrolla algún tipo de test sobre alguno de los dos extremos del rango. Este tipo de test nos sirve para evaluar la fortaleza y debilidad de compradores y vendedores. En ocasiones incluso se producirán test tanto al extremo superior como al inferior de la estructura. Dependiendo del posterior efecto del rango de si es acumulación o distribución se diferencian las etiquetas para unas mismas acciones. Como es lógico hasta que el precio no abandona el rango no podemos saber cuál era la intención real detrás de la causa que se estaba construyendo y por tanto en tiempo real cualquier etiquetado debería ser válido. Más allá de ver el mercado de manera convencional vamos a pensar también en términos de funcionalidad y diferenciar los comportamientos del precio desde dos puntos de vista como concepto acción y como evento dependiendo de la localización. Secondary Test sobre el extremo superior El precio atraviesa el máximo previo creado en la acción de parada pero no se aleja demasiado antes de volver a reingresar dentro del rango dejando una leve sacudida. Inicialmente es un movimiento que denota fortaleza de fondo ya que el precio ha sido capaz de penetrar la zona de resistencia del rango y esto no podría darse de no haber presente compradores agresivos. Una posterior evaluación nos confirmará si se trata realmente de un test de fortaleza en el que se ha absorbido stock comprado acumulado con la intención de subir o de si se trata de una acción sobre la que se ha distribuido vendido con el objetivo de llevar al precio más abajo. Este nuevo máximo lo podemos utilizar para establecer un nuevo extremo superior sobre el que buscar la rotura alcista efectiva en fase D o la sacudida bajista de la estructura en fase C. Cuando el rango es de acumulación reacumulación este evento será etiquetado como Upthorst Action mientras que si se trata de una estructura de distribución o redistribución lo etiquetaremos como Upthorst. Esta es la única diferencia entre estos etiquetados. Si creemos con los indicios que tengamos hasta el momento que la probabilidad está en que se trate de un rango acumulativo lo etiquetaremos como Upthorst Action y si creemos que hay más probabilidad de que se esté distribuyendo lo etiquetaremos como Upthorst. Cuando ocurre el UA y el precio se mantiene por encima de la resistencia durante algún tiempo antes de caer puede etiquetarse este comportamiento como Minor Sign of Strange. Sería un tipo de test que denota una mayor fortaleza. Secondary test sobre el extremo inferior Es un test a mínimos de la estructura que produce un mínimo más bajo. Es debido o a la agresividad de los vendedores o a una falta de interés de los compradores lo que nos sugiere que es probable nuevos test a esta zona en el futuro. Este tipo de test denota mucha debilidad de fondo. Los operadores bien informados saben que el precio se encuentra sobrevalorado y tienen urgencia por vender de ahí esa extrema debilidad. A partir de este nuevo mínimo podemos dibujar otro nivel de soporte sobre el que esperar la rotura efectiva bajista o la sacudida final antes del movimiento tendencial al alza. Si estamos ante una estructura de acumulación etiquetaremos dicho evento como secondary test a sign of weakness. Generalmente hay más posibilidades de que aparezca este evento cuando el secondary test de la fase A ha producido un mínimo más bajo. Hay una extrema debilidad en el mercado y dicha zona necesitará testearse en el futuro. Cuando el rango es de distribución o redistribución etiquetamos este evento como minor sign of weakness. Un indicio de que posiblemente estemos ante un MSO es si el secondary test de la fase A es un movimiento alcista pobre de muy poco recorrido. Falta de interés comprador. Como decimos solo podemos saber qué etiquetación es la correcta una vez que el rango se ha confirmado hacia una u otra dirección. Por tanto para no complicar lo más de lo debido una solución simple podría ser etiquetar tales eventos como secondary test in phase B etiqueta con la que también te encontrarás en algunos análisis de la metodología. El test genérico Un test por definición es un intento evaluación o examen de algo. En el caso del volume spread analysis VSA es una prueba para confirmar quién tiene el control del mercado. Si los operadores profesionales tienen intereses más arriba querrán asegurarse de que la oferta ha sido eliminada o absorbida antes de comenzar el movimiento al alza. Por el contrario si prevén precios más bajos harán lo posible para confirmar que no hay compradores dispuestos a complicar su movimiento hacia abajo. Según entra el mercado a un área donde previamente hubo un volumen alto pueden suceder dos cosas. Que el volumen sea ahora bajo lo cual claramente indica falta de interés y sugiere que el mercado está ahora preparado para un movimiento tendencial a favor de la menor resistencia. Test válido. Que el volumen sea todavía alto relativamente lo cual indicaría que aún hay operadores dispuestos a seguir empujando al precio. Test no válido. Lo óptimo aquí sería esperar o bien a que aparezcan repetidos test hasta que se pueda confirmar que no queda stock disponible o que el mercado siga a favor de su último movimiento. Debido a lo expuesto los test pueden ser un gran momento para entrar al mercado ya que si el test es válido estaremos apostando a favor de la fuerza que más presiona y que en teoría tiene mayor control del mercado. ¿Dónde buscar los test? Por su carácter genérico es una acción que nos puede ser útil para tomar decisiones de trading e inversión en diferentes contextos del mercado siendo los más recomendables? Test tras sacudida. Conocido como test del spring sacudida bajista o test del upthirst sacudida alcista se desarrolla durante la fase C de test previa a la rotura de la estructura. Es el momento del mercado en el que mejor ratio riesgo-beneficio podemos tener ya que si el test es genuino estaremos muy cerca del extremo de la estructura donde debería colocarse la orden de stop loss y el recorrido hasta el creek podría ser bastante amplio para tomar como primer take profit o gestión. Test tras rotura. Se desarrolla durante la fase D donde el precio ha iniciado el movimiento tendencial dentro del rango y se trata de un momento crítico ya que lo que se está evaluando es si la rotura del creek será válida o si se tratará de una sacudida. El ratio riesgo-beneficio no es tan generoso como el que podemos tener en el test tras sacudida pero aún así podemos estar ante una gran oportunidad ya que si estamos acertados en el análisis el precio desarrollará el efecto de toda la causa que se ha construido durante el desarrollo del rango. Un ejemplo de ubicación del stop loss en este caso podría ser colocarlo en la parte media de la estructura asumiendo que si el precio alcanza dicho nivel más que una rotura efectiva podríamos estar ante una sacudida. A nivel de take profit se pueden utilizar herramientas técnicas como las proyecciones de Fibonacci una simple proyección 1-1 de la distancia total de la estructura o mejor aún ubicarlo en alguna zona donde se prevea que hay liquidez esperando. Test en tendencia debemos observar que el precio se encuentra en la fase E de la estructura donde el mercado comienza a moverse tendencialmente fuera del rango. Si la tendencia es muy rápida a veces tardará en detenerse al menos temporalmente para desarrollar un nuevo esquema a favor de dicha tendencia. Para tales casos de velocidad podemos buscar que se desarrolle esta acción la cual nos otorgará una oportunidad para sumarnos al movimiento. Si los objetivos técnicos de la estructura ya han sido cubiertos yo particularmente pondría en cuarentena la entrada. En caso del stop loss esperaría el desarrollo de una sacudida más test fuera del rango para ubicar la orden en su extremo. Para el take profit lo más recomendable es seguir buscando zonas de liquidez ya que sabemos que es muy probable que el precio vaya en su búsqueda. ¿Cómo aparece el test sobre el gráfico? En Volume Spread Analysis se conoce a este tipo de velas como No Demand y No Supply y No Supply este es válido cuando la vela tiene un volumen menor que el de las dos velas previas denotando como decimos esa falta de interés hacia esa dirección. Cuando estamos ante un entorno de posible fortaleza de fondo como podría ser un spring una rotura alcista del creek o una tendencia alcista buscaremos que el test además de mostrar un volumen menor que el de las dos velas previas se produzca sobre una vela bajista No Supply Cuanto menor sea el rango de dicha vela mejor. Por el contrario cuando nuestros análisis nos digan que posiblemente estemos ante un entorno de debilidad de mercado como podría ser un upthirst una rotura bajista del creek o en mitad de una tendencia bajista buscaremos que el test se produzca sobre una vela alcista de rango estrecho No Demand. Diferencia entre el Secondary Test y el Test Genérico Conceptualmente se trata de la misma acción movimiento que se desarrolla para evaluar el compromiso de los operadores en una dirección y que necesariamente debe aparecer con una disminución en los rangos del precio y en el volumen para tomarlo como válido La única diferencia radica en que el Secondary Test es un evento específico de la metodología Wyckoff con las connotaciones a nivel estructural ya comentadas y el Test Genérico es un evento global muy conocido en la metodología VSA Volume Spread Analysis que se centra primordialmente en la propia acción en sí y en lo que su resultado nos sugiere y en lo que se trata de la metodología y en lo que de la metodología y en lo que se trata de la metodología es un evento le va a